Bienvenidos una vez más al cornetín de Góndor, y hoy vamos a hablar del rol de Debir, y para ello hemos conseguido contactarnos con Vanessa Carballo, editora de rol de Debir. Buenas tardes, buenos días, o el momento en el que nos estés escuchando, Vanessa, ¿qué tal? Pues muy buenas. Mañana, días, tardes, noches, lo que sea. Encantada de estar aquí con vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Primero, vamos a dar los grandes elogios que tiene Debir. Primero porque Debir fue, quiero decirlo, fue cuando empezamos con el blog, una de las primeras empresas que se volcó con nosotros desde el principio. No estabas tú, estaba Benja, y el trato con Debir siempre ha sido exquisito. De verdad, eso es muy de agradecer. Segundo, por acceder a este pequeño podcast, hablando un poquito de Debir como editorial de rol, porque todo el mundo asocia Debir, sobre todo con juegos de mesa, Catán y Carcassonne, por ejemplo, dos de los grandes. Entonces, ¿vale? Vamos a centrarnos solamente contigo a hablar ahora mismo de juegos de rol, porque en los últimos tiempos Debir se está convirtiendo en todo un referente de los juegos de rol. Y veremos, sobre todo, en el apartado de fantasía. No sé si estás de acuerdo conmigo. Sí, bueno, a ver, Debir siempre ha tenido rol desde hace muchísimos años, pero lo cierto es que mi incorporación era un poco para potenciar toda esa parte. Y bueno, se hace lo que se puede, ¿no? Pero se intenta que haya un poquito más de vidilla. Vale, voy a hacer una pregunta. Maliciosa, maliciosa, maliciosa. ¿Eres rolera? Y tanto. Juegos, juegos de rol que te motiven, tus juegos favoritos. Muchos, a ver, probablemente lo que más he jugado a lo largo de mi vida, lo cual ya os empezará a decir una idea sobre mi edad, ha sido Avengers 3ª edición, Vampiro, también he jugado muchísimo a DC Heroes, que son los que más he jugado. Pero bueno, así cositas más recientes que me han gustado mucho, por ejemplo, Blades in the Dark, me tiene maravillada. Bueno, bueno, Vanessa, pues entonces eres súper joven como yo, entonces. Jovencísima, vaya. Jovencísima, somos... Me da la resistencia. Bueno, he dividido un poco la estructura del programa en dos partes muy diferenciadas, ¿vale? Que sería hablar de Debir como una empresa, una editorial de rol, ¿vale? Pues todos los entresicos y secretos que nos puedas contar de Debir. Y luego repasamos un poquito el catálogo que cuando estaba haciendo la escaleta me di cuenta de que os estáis especializando en fantasía, pero a pasos agigantados. Tenéis, me atrevería a decir, como dos grandes títulos que luego comentaremos, pero dos o tres, no sabría yo cómo encuadrar el tercero, luego lo hablaremos, de rol, ¿no? Y el último ha sido como inesperado, una sorpresa que fue fantabulosa. Ya nos contarás un poquito de esa última adquisición, por decirlo de alguna manera. Sí, bueno, a ver, sobre todo tenemos mucha fantasía, pero también es cierto que queremos cubrir un poco todos los posibles estilos de juego y alguna otra cosilla tenemos por ahí. Lo cierto es que me gustaría que de cara al futuro creciéramos no solo en la fantasía, que es un género que a mí me gusta mucho y que sé que tiene muchos aficionados, pero también un poquito en otros ámbitos que igual hasta ahora no había tanta cosa, pero hay planes, hay planes. Bueno, vamos a ver. Debir como un editorial de rol, ¿no? Debir, como dices tú, es decir, lleva mucho tiempo con jugar de rol, lo que pasa que yo creo que en los últimos años es cuando ha explotado toda esa faceta de editorial rolera. Y me gustaría saber cómo es el proceso de escoger un juego, de decir, este es el juego que queremos sacar. ¿Lo veis en las S, lo veis en jornadas, contactáis, veis protos? Pues aquí depende un poquito. Hasta ahora casi todo lo que hemos estado sacando han sido juegos bastante grandes, muy consolidados, con lo cual eran juegos que eran fáciles de conocer, ¿no? Que en cualquier sitio podías haber escuchado hablar de ellos. En Pathfinder, que es probablemente el juego que llevamos más tiempo publicando y que es muy conocido, no hace falta que nadie te lo presente si estás un poquito metido en el mundillo. Hay otros juegos que sí que nos han llegado un poco más a través de gente que nos lo ha recomendado. Bueno, en la editorial todos somos roleros, desde Xavi, Kim, David, todo el mundo juega rol, con lo cual todos estamos un poquillo al día de lo que se puede por ahí. Y bueno, depende, alguna de las cosas que hemos visto ha sido porque ha salido, por ejemplo, una de las últimas novedades que sacamos, que es Besen. Salió en Kickstarter de Fialigan y lo vimos y fue como, oh, Dios mío, esto es una pasada, tenemos que conseguirlo. Otros juegos, por ejemplo, Altered Carbon, que también salió en Kickstarter, realmente lo vimos porque ya trabajábamos con Renegade, son la gente que hace Clank, y ellos nos lo ofrecieron. Entonces fue como, oh, pues sí, está muy chulo. Además, se sale un poquito de la fantasía, que como tú decías, tenemos bastantes títulos ahí, y nos pareció súper interesante. Entonces, depende un poco del juego, la verdad es que no hay un criterio único, tiene que ser un juego que nos aporte algo un poco diferente, que esté bien hecho, que sea bueno, que tenga un buen trasfondo, que tenga un buen sistema. Nos gusta probar los juegos antes de elegirlos, pero bueno, esto también para los juegos de mesa, obviamente no basta con que un juego sea bonito o con que sea de un auto famoso, o sea, tiene que tener algo más para que lo publiquemos y esto se refleja en que luego a la gente le guste. Has dicho a Essen, es decir, quiero maquizar que es posiblemente el juego que más me ha sorprendido al día de hoy, de Debir, y que ya llegaremos a él. Cuando se va a por un juego, ¿hay alguna especie de lucha entre editoriales, que a ver cómo lo sacamos, qué ofrecéis, etcétera? Bueno, más que una lucha puede darse el caso aquí, tampoco te puedo contar muchísimo, no por nada, sino porque tampoco llevo tanto tiempo en Debir como para haber visto demasiados de estos casos, pero sí que se puede dar el caso que haya varias editoriales que estén interesadas en un mismo juego. Entonces, normalmente, más que por dinero, que obviamente entiendo que aquí cada uno tiene su criterio a la hora de elegir con quién licencias un juego, muchas veces lo que al menos nosotros intentamos ofrecer es explicar claramente cuál es nuestra experiencia, cuáles son nuestros canales de distribución. Y esto, claro, hay editoriales que lo valoran más y hay editoriales que lo valoran menos. Pero, por ejemplo, nosotros como tenemos sedes en toda Latinoamérica, esto es algo que a muchos autores y a muchas editoriales les parece interesante, porque así pueden llegar a todo ese público que normalmente cuesta un poquito más llegar, porque no hay distribución directa en muchos casos. Pero, vaya, no hay unas luchas ahí de pujas en plan de, yo ofrezco mil, yo dos mil. No, esto no, eso no se da. ¿Y cuál es la importancia actual del rol en el catálogo general de Debir? Pues la verdad es que ha crecido bastante. Antes teníamos, bueno, teníamos unas cuantas líneas ya fuertes, pero nuestra idea es que vaya creciendo. Bueno, a pesar de eso, claro, tenemos muchísimos juegos de mesa, tenemos también la distribución de Magic y de Yu-Gi-Oh, juegos de cartas en castellano, con lo cual el rol sigue siendo el hermano pequeño. Está ahí un poco con las cartas, haciéndose un huequito en el catálogo general. Pero, bueno, la verdad es que está creciendo bastante, está creciendo muy bien y estamos muy contentos, con lo cual. Y espero que podamos seguir aquí mucho tiempo. Vale, entonces ya sabemos más o menos cómo nos fijamos en un juego. ¿Cómo conseguimos encandilar a sus autores para que lo publiquen con vosotros? Pero, ¿cómo es el proceso de publicación de un juego? ¿Cuál es el proceso de edición? Por ejemplo, si te parece, pongo un ejemplo. Tú lo has dicho antes, Baesen. ¿Cómo lo llamas tú? Baesen, ¿no? Bueno, según el autor, como esto es, creo que es Suecia, sí, Sueco el autor, lo digo que se pronunciaba Baesen. Baesen, vale, pues Baes con el juego de Baesen. La mitad de Baesen yo también lo pronuncio mal, así que... Bueno, pues, por ejemplo, cojamos el juego de Baesen para tomar un ejemplo. No me cuentes el proceso concreto de Baesen, no hace falta, sino por referirnos a un nombre de un juego que vamos a publicar. Al final hemos conseguido que el autor esté enamorado de nosotros y vamos a empezar a publicarlo. Entonces, lo primero que hacemos es... Pues lo primero que hay que hacer es firmar un contrato y me entra en esa parte de enamorar al autor y a la editorial que es la dueña de los derechos. Y a partir del momento en que tenemos el contrato, lo que hacemos es que la editorial madre nos tiene que enviar todos los archivos del juego para que nosotros podamos empezar a trabajar en él. Esto implica, pues, normalmente archivos en InDesign, con tipografías, con imágenes, con cualquier otra cosa que sea necesaria para producir ese juego. Entonces, cuando ya lo tenemos, normalmente mi proceso suele ser asignar un equipo para esa nueva línea. Quien se va a encargar de la maquetación, quien se va a encargar de la traducción. Entonces, es al principio lo más importante. Cuando ya tenemos el equipo más o menos asignado y los archivos del juego, se envían, por un lado, al maquetador para que compruebe si falta alguna cosa, si hay algún mapa que no está bien, si... Todo este tipo de detalles. Y, por otro lado, se envía al traductor para que empiece con su trabajo de traducción. Nosotros lo que solemos hacer siempre es que una sola persona traduce el 100% del libro. De esa forma, nos aseguramos de que haya muchísima más coherencia interna. Que, de golpe por bajo, pues, alguien no decide traducir una cosa de una forma y otra persona de otra. Obviamente, esto hace que se tarde un tiempo en traducir los libros, porque, claro, hablamos de libros de 200, 300, 500 páginas, que lleva su tiempo. Pero, bueno, de esa forma hay como más control. Entonces, los traductores tienen una serie de herramientas online, en un glosario, que tiene así como diversas funciones y tal, que les permite, por un lado, asegurarse de estar manteniendo siempre los mismos términos en la traducción. Eso sí, esqueleto es esqueleto, que no lo traduzcan como huesos, calavera, yo qué sé, como cualquier otra cosa. Por ejemplo, esto es sobre todo muy útil para los nombres de reglas especiales. Igual te aparecen dos o tres veces por el libro, separadas por tres capítulos y, si no, es muy fácil cambiar algún detallito. Entonces, bueno, el traductor se toma su tiempo, lo traduce. Normalmente, antes de entregarlo, pues también le echa una revisión. Es decir, no es tal y como acabo de traducirte lo envío, sino que tienen que mirárselo y asegurarse de que no haya cosas raras. Y entonces se asigna a un revisor que también hará una revisión completa de principio a fin del libro. Aquí el revisor busca desde errores de ortografía, faltas diversas, que la puntuación esté bien, pero también busca cosas como que el texto se entienda con claridad, que no haya frases que cambien de golpe y porrazo de sujeto o de tiempo verbal o cosas de estas, que las reglas estén bien traducidas, que se entiendan, pero también que correspondan exactamente a lo que dice esa regla en inglés o en el idioma en que se hicieron, que de momento creo que todo lo que tenemos se traduce del inglés. Y bueno, se asegura de que esté todo bien. Durante este proceso, pues en algún momento puede ser que tenga que hablar con el traductor para preguntarle alguna cosa o que tengamos que hacer algunas preguntas a la editorial original porque hay dudas de lo que sea. Y cuando el revisor ha acabado su trabajo es cuando el libro ya pasa a maquetación. Ahí el maquetador lo que hace básicamente es coger el texto y ponerlo sobre la maqueta. La maqueta, para quien no lo sepa, es el documento que hace que las cosas estén a una o a dos columnas que tengan un tipo de letra concreta, en un tamaño, todo este tipo de cosas. ¿Esa maqueta también viene definida por la empresa original o el autor o algo así? Porque hay juegos que no tienen evidentemente dos columnas o tienen alguna tipografía especial. Sí, en general la maqueta nos la da la editorial original. Es posible hacerle cambios y a veces se les hacen. Por ejemplo, algo muy habitual es que si hay, por ejemplo, un listado de objetos mágicos, ese listado está en orden alfabético. Hay que cambiarlo, obviamente, porque el orden alfabético en castellano y en inglés no va a ser exactamente el mismo. Esto a veces se nota muy poco porque igual eso es únicamente una página del libro y entonces eso no está cambiado. Pero, por ejemplo, en un libro como el Bestiario, los Bestiarios de Pathfinder, que son igual 340 páginas y en cada página hay un monstruo diferente, una criatura, eso implica reordenar absolutamente todas las páginas del libro. Porque, claro, los nombres cambian y van en posiciones diferentes. Eso también implica hacer cambios en la maqueta un poquito más gordo para que te cuadren las cosas. Pero vaya, en general intentamos respetar la maqueta original, por un lado porque ya está hecha, con lo cual es más fácil, pero, por otro lado, porque también el juego tiene una estética concreta y de esa forma mantienes esa estética. Si tú te dedicas a hacer cambios, pues, mira. Ay, no me gusta este tipo de letra, le voy a poner otra. Y no me gusta este otro, lo voy a cambiar. Pues, claro, va a cambiar el resultado final. Bueno, eso se nota sobre todo, por ejemplo, en el juego de Besen, que tiene un acabado final muy específico, que luego hablaremos de ese acabado final y también del juego. Ojo, pero eso que estás comentando ahora mismo es un ejemplo perfecto con Besen. Sí, sí, claro. A ver, que sería posible hacer todos estos cambios, Marquero. No es que no se pueda. Podríamos, por ejemplo, si un libro no nos acabara de gustar la maqueta, pero creyéramos que es muy interesante a nivel de contenido, podríamos pedir cambiarlo. Pero, bueno, obviamente, si no hay necesidad, pues, ¿para qué hacer un trabajo adicional? Entonces, pues, ya cuando el libro está maquetado, se vuelve a revisar. Por un lado, porque puede haber errores en la maqueta, es decir, textos que no se hayan copiado bien, cosas que se hayan quedado en inglés, párrafos que queden movidos o cualquier cosa de estas. Pero, por otro lado, porque sobre maqueta es un poquito más fácil detectar algunos errores. Hay cosas, la ortografía se lee muy bien en formato texto, pero luego otras cosas también cuando lo ves, es, por ejemplo, una referencia de páginas. Si en un texto te pone ver el recuadro de la derecha, pero por algún motivo lo has tenido que cambiar y moverlo a la izquierda o moverlo a la siguiente página, esa referencia hay que cambiarla. Esto solo se puede ver encima de la maqueta ya. Lo cual, al acabar de maquetar, pues, se hace una o más revisiones. Normalmente, hacemos un par, diferentes personas, para asegurarnos de que esté todo bien. Y a partir de ahí, cuando ya están todas las correcciones metidas, lo que hacemos es enviar el libro a la editorial original para que ellos den su aprobación. En general, esto es algo que siempre se da, que es que la editorial original tiene que comprobar que esté todo bien. Obviamente, hablamos de editoriales que, en general, ninguna de ellas habla español. Pero se aseguran, pues, yo qué sé, de que no hayas cambiado las imágenes y hayas puesto otras fotos que no correspondan, que los logotipos estén bien. Cada uno... Hay empresas que sí que le dedican mucho más tiempo a esa revisión. Hay otras que se lo miran un poquito más por encima. Esto ya cada uno hace un poco lo que quiere. Y en esta revisión que sueleis hacer vosotros, que me has comentado antes, ¿no llega algún momento que ya, como si no hubierais, es decir, habéis pasado tantas veces por la misma página o que ya se os puede escapar algo? Lo digo porque a mí me pasa. Es decir, en mi trabajo, yo soy informático y muchas veces paso por el código, analizándolo digo, es que esto está bien y luego no está bien. Sí, precisamente por eso hacemos varias revisiones de diferentes personas. Porque es muy fácil que se te acaben pasando los detalles. Y sobre todo que si te pones aquello a hacer esto durante ocho horas, bueno, se te caiga el cerebro por las orejas. Porque al final no estás leyendo para disfrutar del texto. Estás leyendo para encontrar errores. Y tienes que ir fijándote con mucho detalle comparando con el libro en inglés en ocasiones. Es complicado y es duro. Entonces, pues intentamos eso por un lado que lo haga varias personas. Porque al final cada uno tiene ojo para un tipo de detalles o para otro. Y también porque así, pues si en un momento estabas más cansado al pasar por un párrafo y no has visto un detalle, otra persona igual no va a coincidir estar cansado en ese párrafo y lo va a pillar. Pero sí que es cierto que a veces revisar es... Eres duro para el cerebro. Y bueno, estabas que lo revisaba ya la empresa original. Es decir, el que ya había publicado el juego. Os daba el ok y ya vuelve a España. Sí, estamos hablando de mails donde nos enviamos archivos arriba y abajo. Y a partir de ese momento pues ya suele ir a imprenta. En esa imprenta se envían normalmente unos PDFs de alta resolución con marcas de agua y con un formato específico. La imprenta también te suele enviar algún que otro cambio. En plan de, pues aquí hay... Cuando nos hemos puesto a meterlo a la máquina hay una imagen que se sale un poquito o este margen está mal hecho. Bueno, cosas diversas pero esto suele ser bastante rápido. Y a partir de ahí pues ya la imprenta lo imprime, lo mete en sus cajas y nos lo envía al almacén que en nuestro caso está en Portugal porque es el almacén conjunto de Debir España y de Debir Portugal. Y ahí se hace a magia. Sí, bueno, ahí ya pues salen las newsletas que envían nuestros comerciales a las tiendas para que las tiendas estén informadas de que va a salir una novedad. Nuestro equipo de marketing son Benja y Carlas pues hacen los post en redes sociales y a partir de ahí pues ya se mueve toda la parte comercial y ya en principio mi trabajo más o menos se acaba. O luego te llama un podcast irreverente como somos nosotros y estás grabando a la hora de la comida como nos suene. Luego siempre hay más cositas pequeñas pero en principio a esas alturas el libro ya está hecho y ya puede salir a la venta. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a hacer una pregunta. La típica pregunta que en estos días que nos ha tocado vivir todo el mundo parece que está obligado a hacer. Pandemia, crisis de transporte y materiales. ¿Cómo os va? En general, ¿estáis todos bien? ¿Estáis sanotes? ¿Tenéis papel? En ese sentido estamos todos bien, estamos sanotes. Ha habido muy poquitos casos entre la oficina y gente así más adyacente con lo cual también es cierto que tal y como llegó el confinamiento nos fuimos a casa y hasta bastante después no empezamos a ir a la oficina y vamos poquito, vamos un par o tres días a la semana. Ahora es cuando estamos empezando a ir un poquito más y me parece que las cosas están más o menos aunque estas últimas semanas estaban diciendo que volvían a subir los casos así que no sé. Los pocos casos que había en gente en la oficina o en familiares han sido por suerte bastante leves y casi todos han sido ya después de estar todos vacunados con lo cual pues ahí ahí se nota que las vacunas hacen su trabajo y que que no nos ha afectado demasiado. Por la parte ya más de empresa de producción y demás pues ha sido el horror como para todo el mundo. Aquí ya solo para que se veáis una idea yo empecé a trabajar en Debir el día 10 de febrero de 2019. Madre mía. Llevaba concretamente un mes y tres días trabajando cuando nos dijeron os vais todos a casa a trabajar desde casa. Así que fue un ajá vale bueno pues nada coge el ordenador y vete a tu casa porque ¿qué vas a hacer aquí? Así que bueno al principio hubo como ahí todo un proceso para adaptarnos pero la verdad es que fue bastante fluido o sea fue más el miedo de ¿y ahora qué hacemos? que el hacerlo de verdad. Al final trabajamos con muchos Flinas tanto traductores como maquetadores revisores que es gente que ya está trabajando en su casa con lo cual no hubo demasiados problemas ninguno de nuestros traductores o maquetadores tuvo problemas graves con lo cual seguimos trabajando un poquito como siempre más o menos y hemos ido pudiendo hacer más o menos las cosas que hacíamos antes obviamente pues nos ha afectado todo el tema de la crisis de transporte de materiales pues nos afecta como a todo el mundo afecta un poquito más a los juegos de mesa que a los de rol porque el grueso de la producción de rol se hace en Europa o lo hacemos aquí en Barcelona para los libros de tapa blanda o se hace en general en la empresa que más utilizamos está en Lituania para los libros de tapa dura entonces al menos como no tenemos transporte oceánico esa parte nos hemos librado un poquito pero claro la parte de la subida de los precios del papel y la escasez pues como a todo el mundo estamos empezando a sufrirla teníamos muchas cosas en imprenta que por suerte están empezando a viajar ya para el almacén pero cosas que hemos enviado por ejemplo la semana pasada envié un par de libros a imprenta y ya me dijeron que si teníamos suerte saldrían de imprenta para el 20 de enero cuando realmente esto es algo que en un mes mes y medio estaba ya listo pero bueno no tenéis que tener miedo seguiréis teniendo juegos y libros pero es posible que haya ahí un cierto retraso en algunas cosas seguiremos muchas gracias Vanessa bueno ya ahora vamos a la parte a la parte que más me gusta a mí que es hablar de juegos directamente vamos a hablar un poco del catálogo de rol de Debir y vamos a ver justo porque digo yo que es una empresa que está tiene muy buen ojo y está dedicando muchos recursos al mundo de fantasía en los juegos de rol inicialmente quise ordenar este programa y como sois el book insignia en castellano de la editorial Paizo dije voy a hacerlo por Paizo y luego otros y me di cuenta de que era más fácil hacerlo en un orden un poquito más loco que era hablando de fantasía así que vamos a empezar así si te parece bien voy a hablar primero de Pathfinder primera edición ¿vale? Pathfinder primera edición es un juego de rol de fantasía un dungeonero que se basa en las reglas de D&D de 3.5 a mí me gusta mucho yo en una reseña que escribí de Pathfinder dije que fue el juego que me volvió a enganchar al dungeonero y sobre todo por una serie de ayudas y de juegos y de elementos que me gustaron mucho Pathfinder cuéntame algo de Pathfinder la primera edición ¿cómo está ahora en Devir? ¿eso ya está un poquito medio acabado? Sí, en principio como hace en Castellano salió el año pasado el primer libro de la segunda edición ya anunciamos bastante tiempo antes que dejaríamos de publicar los libros de primera edición eso no quiere decir que no se sigan encontrando lo que pasa es que por ejemplo lo que nos estamos haciendo es sacar libros nuevos o sacar reediciones creo que ahora mismo los libros más básicos están aún disponibles el libro de reglas básicas El bestiario La guía del mundo del mar interior aún quedan unos cuantos pero otros los libros que se van agotando pues eso se van agotando y no los vamos a reeditar en físico aunque sí que los tenemos online si alguien los quiere ahí bueno Pathfinder primera edición tenemos publicados un montonazo pero un montonazo de libros me cuesta recordar muchos de los nombres a veces es la línea que hemos estado publicando desde hace más tiempo aquí la verdad es que yo realmente de primera edición casi no he llegado a publicar nada pero me lo conozco porque tengo la mayor parte de ellos en la estantería de haberlos comprado así que es una línea que yo también le tuve mucho cariño cuando más o menos tercera edición dejó de publicarse la tercera edición de niños dejó de publicarse en todo el mundo al igual que tú muchos nos pasamos a Pathfinder y jugamos también bastante a Pathfinder primera edición es una continuación dime no, no, no termina la que vienes a hablar eres tú yo simplemente estoy aquí hablando contigo pero vamos básicamente eso Pathfinder primera edición es como mucha gente le llama el 3.75 porque al final era como una continuación y bueno nosotros en The Bird tenemos como decía muchos libros muchos libros básicos y muchísimas sendas de aventuras que son los libros de aventuras que Paizo publica y que nosotros hemos traducido y que en general están divididos en seis partes que son seis libritos finitos y que te permiten pues ir jugando la aventura y además ampliando secciones del mundo ampliando el bestiario tienen bastante información también detrás de fondo sí sí, bueno se me ha escuchado un poquito mal pero bueno lo voy a resumir yo a ver Pathfinder básicamente es un juego de rol de fantasía y recupera mucho el sabor de la edición de Day Day que más éxito tuvo en su momento que fue la 3.5 Vanessa nos comentaba bueno un poquito de todos los juegos que estaban que habían salido en The Bird pero yo quiero sobre todo hacer referencia a dos cosas la primera es La guía del mar interior La guía del mar interior me parece un libro si te gusta la fantasía y si te gusta sobre todo Pathfinder un libro esencial ¿por qué es un libro esencial? porque creo que actualmente la mayoría de los juegos de rol tienden a a no darte un setting de campaña a no describirte el mundo que está bien por una parte y creo que para ciertos jugadores está mal porque necesitan saber en qué mundo se mueven y la guía del mundo del mar interior es súper completo te viene bueno desde el típico zona de aventuras a reinos a reinos de no muertos no sé si estás de acuerdo conmigo en este aspecto sí la verdad es que es uno de los libros que en su momento cuando lo estaba jugando más me gustó y que como tú dices es muy completa te da muchas opciones diferentes muchos entornos diferentes porque al final lo que hace es describir todos los países que están alrededor de ese mar interior que vendría a ser un mediterráneo para que nos entendamos rápido son bastante diferentes entre sí con lo cual puedes crear tu campaña en el sitio que tú quieras con el estilo que tú quieras pero teniendo bastante información de trasfondo para que puedas usarla rápidamente y lo tengas que inventártelo todo es uno de mis libros preferidos de primera edición y segundo también nos comentabas que eran las sendas de aventura las sendas de aventura fue el elemento por el cual yo me reenganché al dunjoneo me explico conforme te haces mayor lo siento muchachos a todos nos toca no haces aventuras tan rápido no tienes y muchas veces comprarte un gran libro para jugar sus aventuras diría que es hasta farragoso pues las sendas de aventura recuperan un poco la idea del cómic de grapa ¿vale? en la cual tienes como tres aventuras y que son cortitas se pueden jugar prácticamente entendámonos bien en una tarde cada una de esas aventuras y las vas jugando y poco a poco y todas esas tres aventuras hacen un capítulo y cada capítulo y cada senda de aventura son seis capítulos forman una gran campaña con lo cual a lo mejor escogiendo una senda de aventuras puedes estar un año de sesiones dos una cada dos semanas ¿vale? jugando con tranquilidad un jugón de dunjoneo y a mí me parece vamos que hay paz que hay paz que hay ahí triunfó como suelo decir yo como la coca cola además es que estas sendas traen ayudas y traen elementos y vosotros además habéis publicado las ayudas a los jugadores de otra forma totalmente gratuita que ahora me mostrará colgada ¿en dónde? en DriveThru bueno en DriveThru el material se iba colgando en una carceta de Dropbox que sigue estando activa lo que pasa es que ya no añadimos más cosas y ahora mismo todo lo que estaba allí colgado y bastantes cosas más las hemos subido a DriveThru y allí podéis encontrar muchísimo 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 material gratuito de Pathfinder sobre todo de primera edición pero de segunda también ya empieza a haber cositas como tú decías de cada senda de aventuras hay como un número cero que está más dirigido a los jugadores que al máster y todos estos están traducidos y maquetados y colgados en DriveThru pero además hay también como unos libritos finitos que hacía Paizo de entorno de ambientación de por ejemplo si una senda de aventuras pasa en un país concreto pues de más información sobre ese país y esto también está colgado de forma gratuita con lo cual hay un montón de material tanto si quieres comprar y jugar la senda de aventuras como si lo que quieres es inspirarte para crear tú algo que esto también mucha gente lo hace ¿sabes? de me baso en la senda de aventuras y la adapto a mi grupo de juego o a mi estilo le cambio esto o cojo este sitio y lo pongo en mi aventura particular que es algo que también se puede hacer con bastante comodidad exactamente para cerrar un poco el tema de Pathfinder primera edición solo un par de cositas es decir primero como todo juego de rol de fantasía tiene su gran aventura que es el auge de los señores de las runas creo que es verdad y creo que se reeditó aquí en España en una serie en un tomo recopilatorio si lo encontráis mi consejo pilladlo si lo pilláis en un mercadillo alguien te lo venda de segundo no pilladlo porque es otra de estas maravillas que hay y luego hay una aventura aunque luego te preguntaré cuáles son tus favoritas que me gusta mucho porque sale de todo el concepto de dunjoneo clásico de mazmorras de lugares páramos salvajes que es la maldición del trono carmesí que tiene bastante de politiqueo y que tiene bastante de cambiar el entorno agreste el entorno salvaje por una ciudad y por una nación no sé si te parece bien estos dos estos dos juegos como algo remarcable como dos hitos en Pathfinder primera edición y me gustaría que me dijeras si tienes alguna senda aventuras en concreto que te guste pues la verdad es que como decía son probablemente las dos más interesantes sobre todo porque el auge de los señores de las runas fue la primera que se publicó en inglés y fue la que rompió bastante el molde de lo que se estaba haciendo en ese momento personalmente soy más partidaria de la maldición del trono carmesí pero porque a mí las aventuras con politiqueo y chanchulleo me chiflan entonces ya sea en un juego más de dunjoneo en un juego más político de otro estilo yo siempre voto por ese tipo de colesties los personajes pueden ir a una fiesta de disfraces ahí que vamos así que yo voto por la maldición del trono carmesí que además es la que yo he dirigido bueno no he dirigido entera porque las dos veces que lo he intentado el grupo ha acabado desperdigado pero la verdad es que me parece muy chula las primeras lo que serían los dos primeros tomitos que aquí como están en un recopilatorio pues es más difícil separarlo pero los dos primeros módulos largos son muy buenos funcionan muy bien con grupos diferentes como lo he podido jugar dos veces pues ha ido muy bien y ha sido muy divertido y los otros que ya no los he podido jugar tanto también son muy interesantes y siempre tengo ahí la espinita de intentar dirigirlo otra vez y acabarlo de una puñetera vez bueno pues yo me apunto me dejas llevar el bardo no hay problema tendrás que pelear con alguien que yo conozco que también va a querer llevar al bardo pero oye me encanta bueno y alguna senda más de aventuras que te guste especialmente la que recuerdo también con bastante cariño es consejo de ladrones que como dice su nombre es una aventura que tiene bastante que ver con grupos de ladrones robos y tal que también es otro subgénero que me suele gustar mucho y que me pareció bastante interesante también se sale un poquito eso de de lo más clásico de pues vamos a dungeon y les pegamos aunque obviamente hay algún que otro dungeon porque hay que recuperar cosas hay bastantes combates hay un poco de todo pero también tiene un poquito más así de ambiente de ciudad de de cosas un poquito diferentes al final al menos en mi caso cuando llevas mucho tiempo jugando a rol pues hay según que cosas que ya las has visto muchas veces con lo cual todo lo que se salga de ese concepto más tradicional o que le dé una vuelta pues pues me llama un poquito más mira fíjate me acabo de decir una cosa que que ya me ya sabía yo entre comillas pero no le daba nombre y es y es lo que dices tú las sendas de aventuras intentan siempre tener un elemento más aparte del dunjoneo porque por ejemplo estaba recordando ahora mismo una de mis de mis sendas aventuras favoritas que es la la mención de o no la senda de Jade ¿qué eras? regente de Jade sí regente de Jade que es un viaje básicamente es un viaje desde 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 el sur hasta hasta Japón y tienes que atravesar una montaña perdida y y es un y es como te organizas el viaje de hecho la ayuda de Paizo que te daba aquí es como manejar una caravana y como juegas con la caravana y luego estaba recordando también Corona de Carroña que Corona de Carroña me gustó mucho porque cuando empecé a empezamos a jugarla me di cuenta que era como un análisis de las diferentes características de los o de los clásicos del terror y del miedo es decir desde los muertos vivientes a los fantasmas al monstruo de Frankenstein incluso había horrores cósmicos en plan de Amade de Tulu con lo cual es lo que estamos hablando las sendas de aventuras siempre tienen un elemento adicional aparte del Dungeonio por y duro sí sí bueno y luego la calavera de la serpiente también tiene este punto de los piratas o sea todas tienen alguna cosita así para llamar la atención además del Dungeonio pues que al final Pathfinder es un juego de ese estilo está englobado en ese en ese tipo de juegos y todas sus sendas de aventuras van a tener un poquito de eso pero todas tienen un extra más para llamar pues un poco la atención en un sentido o en otro bueno vamos a cerrar un poquito Pathfinder Primera Edición que sirvió bueno Pathfinder tiene Primera Edición tiene millones de módulos millones de ampliaciones y bueno aquí una de las quejas entre comillas que se decían es que erais incapaces de traducir todo pero bueno creo que también está un poco en el en el volumen y de la cantidad y el ritmo de publicación que tiene Python ¿no? Sí claro aquí es imposible desde nuestro punto seguirle el ritmo de publicación a Python ellos están publicando aparte de una senda de aventuras de Pathfinder cada mes una de Starfinder y normalmente entre dos y tres o cuatro libros de tapadura hablamos de libros de doscientas a quinientas páginas por un lado el nivel de personal necesario para seguirles el ritmo es brutal y no podemos pero por otro lado también es cierto que las ventas que ellos tienen son muchísimo más grandes al vender en inglés al vender en Estados Unidos pero también en todo el mundo porque al final no solo son los países angloparlantes sino que en todo el mundo se habla un poquito de inglés y mucha gente compra libros en inglés pues claro ellos pueden permitirse dedicarle muchísimos más recursos a todos los libros porque saben que van a vender muchísimos más y nosotros aunque sea una línea que nos gusta mucho y que vende muy bien bueno las ventas en castellano no son comparables con las ventas en inglés entonces dedicarle aún más recursos es muy muy difícil y sobre todo porque aquí también tenemos muchas más líneas intentamos pues que todas las líneas tengan novedades de forma más o menos regular no solo Pathfinder aunque sabemos que tiene muchos aficionados bueno bueno dices tú de líneas voy a seguir con la siguiente línea que yo la he puesto que es Starfinder esto no es fantasía no es fantasía pero sigue muchos de los tropos y de los elementos que tiene la fantasía sobre todo porque es un poco la adaptación a ciencia ficción a pistolas láser a a su apópera del del mundo de Pathfinder de hecho yo tengo una absurda teoría no sé si me la mira me han me han dicho que tengo razón con ese pitillito tengo la teoría de que el mundo de Pathfinder está intrínsecamente unido al universo de Starfinder no sé si tú nos puedes corroborar esto si nos puedes contar un poco de que va Starfinder pues a ver Starfinder como decías es como un setting espacial con el sistema de reglas ligeramente modificado de Pathfinder más que ciencia ficción viene a ser fantasía espacial o un poco de de sopópera de se parece más tal vez a a a Starfly o a Star Wars que Star Trek para quienes diferenciéis ahí esto no es hard sci-fi aquí la hay magia hay cosas que no cuadran hay raciadas alienígenas a cual más estrambótica y más divertida y no busca tanto ese punto ahí de la tecnología sino de del viaje espacial de los contrabandistas de los exploradores de este tipo de cosas un poco eso como decía un poquito más Star Wars que Star Trek aunque en los dos hay un poco de cada no tampoco tampoco vamos a votar solo por uno entonces respecto a la relación entre Pathfinder y Starfinder el propio libro indica que que sí que tienen una cierta relación es decir aunque las las razas elegibles de inicio en Starfinder son diferentes no son las clásicas de fantasía hay una parte en el libro que les llaman las razas de legado que es por ejemplo eso para elegir a las razas clásicas de fantasía a los elfos a los enanos a los gnomos y que te dicen que aunque ya no están tan presentes en este universo porque este universo es muchísimo más grande pues también te los puedes encontrar y hay como toda una parte de un evento extraño que pasó hace un tiempo y que la gente ha servido un poco como para que se olvide todo lo que pasó antes y que parece tener algún tipo de relación tal vez con el mundo de Starfinder que es un poco aquí sirve como inicio de la ambientación está este evento cósmico y la gente no recuerda muy bien que pasaba antes y donde había un planeta ahora pues ya no está ese planeta y hay una estación espacial que sirve un poco como base de operaciones o como punto inicial por defecto en el juego aunque obviamente puedes ambientarlo donde quieras de todo este universo pero esta estación espacial que se llama Absalom pues tiene Absalom perdón sirve un poco como núcleo central y está ahí donde estaba ese planeta que te deja de entrever un poco que igual es el planeta de Starfinder sí además hay un elemento que me gusta especialmente en Starfinder no sé si coincidirás conmigo que es el concepto de es un personaje adicional al grupo que es la nave sí claro tarde o temprano todo juego de viajes de soap opera los jugadores quieren y necesitan una nave sí sí y tiene mucha gracia la parte de manejar la nave no son unas reglas complejas ni que intenten ir ahí al detalle pero está este punto de que si le quieres poner mejoras a la nave que si hay que tener en cuenta el combustible o estas cosas todo esto tiene gracia y ayuda mucho además a dar un motivo para que los jugadores y los personajes se encarcen en aventuras al final tienes que mantener esa nave tienes que ganar dinero para poder sobrevivir no es solo el mantenerte a ti mismo sino el mantener a la nave el mejorarla entonces también te da como una posible excusa es el juego perfecto para la gente que le gusta el Mass Effect la gente que le gusta diría yo lo que te han dicho Star Wars Star Trek un poquito más la parte de pillería o juegos o incluso tú lo has dicho muy bien es decir Firefly Starfire Starfinder sería el juego perfecto para Firefly ese tipo de historias funcionan muy bien todas las historias de eso de rebeldes renegados contrabandistas gente de malvivir funcionan muy bien pero también se puede enfocar desde muchos puntos de vista es decir uno de los que da al juego es la sociedad de Starfinder que son un grupo de exploradores arqueólogos buscavidas que van intentando averiguar qué pasó en este evento extraño y encontrar restos antiguos lo cual es una excusa perfecta pues para dar vueltas por la galaxia y meterte en sitios extraños pero bueno se podría enfocar desde un grupo por ejemplo de diplomáticos de un planeta que están en misión diplomática yendo de un sitio a otro aquí hay muchísimas posibilidades en Starfinder tiene actualmente una línea bastante más corta que Pathfinder eso es evidente pero ya habéis empezado a sacar muchas cosas igual sigue una hoja de ruta muy parecida a los juegos clásicos de Mazmorreo pero me gusta mucho el nombre que a veces que se ha escogido para llamar al bestiario ya no se llama bestiario se llama archivo alienígena sí, sí que es y me parece genial me parece una de las decir claro es decir tiene sentido no lo vas a llamar bestiario y bueno es decir en muchas de esas criaturas no son enemigos son criaturas diversas que te puedes encontrar en estos mundos con lo cual podrían llegar a ser aliados podrían llegar a ser adversarios podrían incluso llegar a ser nuevos tipos de personaje un máster podría autorizar a un jugador a que utilizar alguna de estas razas extrañas y se hiciera un personaje con lo cual es como más variable no solo son el bicho al que partirle la cara esta semana no es la bolsa de PX y también quiero remarcar otro libro de estos esenciales si te gusta este setting de aventuras me parece que este es un libro que tienes que coger que es los mundos del pacto este es un poco la idea de de la guía del mar de interior y justamente ya no se detallan solamente los planetas se detalla un poco más justamente eso esa serie de eventos que ha dado paso a ese hueco en la historia y en el mundo de Pathfinder que me gusta mucho el concepto que tiene porque es otro motor de aventuras el saber que pasó porque es un periodo de tiempo es un lapso de hecho se llama así de tiempo en el que no hay archivos conocidos y cuando hay algo de información sobre ese lapso esa información es súper valiosa y las cosas que te deja entrever el libro de los mundos del pacto me parece plagada de semillas de aventura sí es un libro que no aporta igual la parte de reglas y demás pero aporta toda la ambientación del juego es decir obviamente cualquiera puede utilizar el sistema de reglas y crearse sus propios planetas sus propios mundos su propia historia pero aquí hay un montón de opciones muy bien detalladas con sobre todo muy diferentes entre sí para que puedas enfocar tu partida como te guste más o como te cuadre más con tu grupo de jugadores y que además muchas de las páginas son directamente eso semillas de aventuras puedes ir leyendo y ir apuntando historias diferentes que vas a querer jugar con tus personajes con los jugadores así que es un libro muy bueno que está muy bien para eso yo creo que lo otro que también es muy interesante de Starfinder es la caja de iniciación la caja de iniciación que se ha publicado ahora no hace demasiado es un punto para empezar a jugar muy bueno por un lado lleva un resumen de las reglas de creación de personajes y demás pero también lleva una aventura bastante larga y un montón de materiales extras desde un mapa peones fichas pregeneradas que para alguien que le intimide un poco el empezar con el libro el libro al final es un libro gordote que puede intimidar un poco si no estás acostumbrado la caja de iniciación está muy bien es mucho más sencilla a nivel de reglas mucho más rápida para empezar a jugar ya y la verdad es que toda la gente que conozco que lo ha probado y que bueno no se atreve un poco con Starfinder está encantada con ella incluso gente que tenía el básico y se había resistido porque uff que las reglas me cuestan un poco ya 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 yo es que no la he tenido en mis manos no puedo opinar de ella de esa caja de iniciación inicialmente pero si es cierto que en general la gente que se inicia no tanto en el juego de rol sino que pretende acercarse a un juego de rol últimamente me está diciendo que las cajas de inicio es su lancha a lo que se aferran lo cogen lo miren y entonces cuando deciden hacer otra inversión inicial entonces no tenía yo constancia de ella también te lo digo te iba a preguntar ahora por las sendas de aventuras de Starfinder que ya vamos por la segunda o por la tercera la primera fueron soles muertos que esa la tengo y la segunda es contra el trono de los eones que es una senda de aventuras que son solo tres libros hice un experimento y como a veces la gente se quejaba de que claro no tiene tanto tiempo es un poco lo que tú decías no tenemos tiempo para preparar aventuras pero es que hay gente que directamente no tiene tiempo para jugarlo entonces una senda de seis libros a veces pues los grupos se rompen por el camino y pasan cosas y bueno en este caso tenían una idea para una historia que era más cortita y en vez de añadirle paja y más paja para hacerla en seis números la han hecho en tres y la verdad es que está bastante chula y ahí todo un tema también de enfrentarse a un imperio malvado un tema un poco de política de rescatar a unos amigos al principio que está muy chula la senda de aventuras y es eso es un poquito más corta no llega hasta nivel 18 20 que es lo que suelen llegar la mayor parte de sendas de aventura está acabado un poquito antes pero bueno está también muy interesante y si no tenéis tantísimo tiempo no creéis que vayáis a poder quedar muchísimo es muy recomendable y si queréis mucho pero nada os la jugáis y luego la siguiente sí porque a mí Soles Muertos sí me reconoce la considero más clasicota no lo digo en tono peyorativo sino creo que explora muy bien todo lo que puede ofrecer una campaña larga de Starfinder es decir porque sin hacer spoiler arranca con la llegada de los héroes a la estación Absalom como que han sido aceptados en esta gran organización de los exploradores espaciales y y termina ya siendo entre comillas reconocidos y entre medias pues justamente es todo lo que hemos hablado ahora mismo de Starfinder consiguen la nave investigan planetas perdidos investigan el lapso y tiene todos esos elementos que hacen que tengas en una sola aventura de seis números es larguita me tengan un vistazo general al mundo de Starfinder sí sí es es un poco como la aventura inicial si no si no sabes por dónde tirar aquí tienes todos los elementos del juego y luego pues bueno el resto de sendas de aventuras pues ya se van enfocando un poco más a otras cosas pero bueno bueno y ahora vamos ahora vamos o volvemos otra vez con Pathfinder ¿no? porque Starfinder según estuve leyendo y estuve comprando y tal fue como un paso entre comillas entre medias entre las reglas de Pathfinder primera edición y las reglas de Pathfinder segunda edición hace poco publicamos una reseña hablando justamente de Pathfinder segunda edición y comentamos que realmente es como una simplificación de ciertos aspectos que para algunos jugadores Pathfinder los hacía como muy complicados personalmente la edición me ha gustado mucho las reglas me parecen que están como más simplificadas no hasta niveles muy 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 básicos e insisto creo que maneja muy bien el concepto de dote vas a ir subiendo a base de dotes y ahora mismo digamos que es el juego que ha empezado su andadura es decir tenéis entre comillas siempre digo poco material tenéis el primer bestiario tenéis la guía la guía del mundo de los presagios perdidos que sería como como esa guía del mar interior pero un poquito más estructurada y organizada si me disculpas me parece es decir igual si te gusta el mundo de Pathfinder me parece esencial para conocerlo pero el que sigue siendo sobresaliente es el mundo de la guía del mar interior desde mi opinión vale e insisto yo soy perro viejo ya yo a mi me gusta tocar las cosas y habéis sacado una cosa que me llama mucho la atención que quiero que cuando puedas me lo cuentes que es la guía de la dirección de juego porque el resto de juegos anteriores de paizo no la tenía si bueno creo que primera edición si que había tenido una guía de dirección del juego pero se publicó bastante tarde en inglés y nosotros no llegamos a publicarla pero si quieres te explico un poco de que va esta guía de dirección del juego que bueno ya lo dice un poquito su nombre son diversos estoy cogiendo el libro de la estantería porque lo tengo aquí al lado para no dejarme nada más que nada porque tiene como muchos apartados diferentes entonces en general son todo cosas para el director de juego pero algunas también son incluso aplicables para los jugadores hay por un lado pues toda una explicación como más ampliada de lo que viene en el libro básico sobre cómo dirigir pues cómo puedes enfocar un encuentro cómo puedes enfocar el tiempo libre la parte de exploración la resolución de problemas pues un poco para ayudar a quien sea un poco más novato pero también a quien es veterano que a veces no va mal que te den algún que otro consejo pues por ejemplo también te incluye una parte de cómo diseñar aventuras cómo dibujar mapas cómo estructurar una campaña y luego después de esta primera parte que sería un poco la base de cómo dirigir hay como toda una serie de herramientas pues de cómo construir criaturas de cómo crear peligros diferentes objetos mágicos de cómo crear un listado de reliquias y de artefactos que puedes utilizar en las partidas hay toda una parte sobre diversos subsistemas que puedes o no utilizar en tus partidas desde por ejemplo pues un sistema de duelos porque igual para tu partida quieres enfocarlo en un entorno pues ahí donde los duelos son algo común y tienes como subsistema propio o puedes sencillamente pues utilizar el sistema básico de tiradas enfrentadas hay un sistema de cómo explorar hexágonos para que le gusten las partidas tipo sandbox estas que tienes un mapa y vas de hexágono en hexágono pues aquí te dan una serie de reglas que puedes utilizar o no o cómo hacer infiltraciones o persecuciones pues una serie de subsistemas que puedes aplicar o no y después hay dos partes más una que es la de variantes que pues eso como dices un hombre son variantes de las reglas para que apliques la que más te guste desde como una regla de variantes sobre los puntos de habilidad de los personajes o sobre el aguante o sobre las dotes y los rasgos pero luego una de las partes que mucha gente me ha dicho que le resulta más útil es toda la parte final que son casi 50 páginas que es una galería de penejotas son un montonazo de penejotas de gente que te puedes encontrar por el mundo y que ya están creados con diferentes perfiles desde comerciantes a intérpretes a gente del mar a gente del campo taberneros sanadores villanos funcionarios pues muchísimos tipos de penejota ya creados además como con con subclases ¿sabes? yo que sé por ejemplo déjame abrir una página cualquiera en mercenarios no solo tienes un mercenario sino que tienes un guardaespaldas un mago de alquiler un cazarrecompensas un cazador de monstruos ¿sabes? que tienes muchas opciones para poder sacarlos cada uno de ellos además es es de una raza o de otra de unas características o de otras que con lo cual te ahorran muchísimo tiempo como máster a la hora de de ponerte a preparar partidas porque puedes irte directamente aquí a un ejemplo cualquiera y ya tienes pues una ficha completa incluso un poquito de explicación de qué tipo de qué tipo de cosas saben hacer qué tipo de cosas no saben hacer ilustraciones que siempre puedes enseñar a tus jugadores esto ayuda bastante pues fíjate es decir yo ya te digo este libro tampoco lo tenía controlado y esas últimas páginas sí que me parecen interesantes porque es cierto es decir yo mis propias aventuras las he alimentado mucho te vas a reír ahora de PNJs que encontraba en en las sendas de aventuras es decir los hijos de Lindor tienen ahí pues creo que tienen en regente de Jader pues tienen un par de perfiles y los he utilizado mucho como guerreros como guerrero un prototipo de guerrero de nivel alto los he utilizado bastante claro es decir yo que los tengo pero esta compilación de PNJs o de reglas o de subsistemas me parece interesante de hecho me daba la sensación que era un poco recoger en un solo tomo todo ese conocimiento y todo eso que se ha aprendido en las sendas de aventuras para que de alguna manera no se pierda de que si estamos hablando de barcos por ejemplo de persecuciones esas reglas muchas veces estaban metidas en alguna senda de aventuras en alguna ayuda para el jugador en las sendas de aventuras y me parece interesante si es es como todo un recopilatorio sobre todo con muchas opciones para que el director de juego elija que quiere usar y que no como decía antes pues eso las reglas de duelo si en tu partida los duelos no son importantes no las vas a usar pero si has puesto una sociedad o estás en un país que yo que sé es un poco los tres mosqueteros ahí vas a querer que sea un poco más que vale hacemos una tirada enfrentada y ya está porque al final si a nivel de historia o de trama tiene importancia también tiene gracia que a nivel de reglas la tenga pero si no es así pues no tienes por qué complicarte con un sistema propio para algo de este estilo que igual te sale una vez en la partida y uno de otro pues eso las herramientas para crear criaturas peligros objetos incluso para crear naciones para crear panteones a mí me parecen muy útiles porque al final si no te lo acabas inventando pero aquí ya te dan una idea y te puede gustar más o menos o puedes utilizar alguno de los ejemplos que te ponen pero sirve bastante para pues por un lado para que la creatividad fluye también para si eres un poco más novato o no tienes un día que yo muy creativo pues para fijarte en los ejemplos que te están dando y utilizarlos tengo que hacerte una pregunta creo que va a sonar raro pero tú me dices Pathfinder tengo la sensación de que tiene una especie de storyline no muy al río de tebeos o de cómics en el que los sucesos que van pasando en las sendas de aventuras se van apilando van sucediendo conforme suceden un ejemplo de ello sería Regente de Jade Regente de Jade el enganche de aventura es justamente su personaje principal su pnj principal a Meiko creo que se llama que justamente sale en la primera senda de aventuras el auge del señor de las runas con lo cual siempre esa sensación de que los jugadores están jugando eventos importantes dentro del mundo de Pathfinder en Pathfinder 2 nos encontramos ante un reinicio de esos eventos o seguimos continuando o continuamos donde lo dejó Pathfinder 1 porque es que además quiero recordar una cosa Pathfinder también es una serie de cómics que han sacado no sé si en castellano pero en Estados Unidos seguro en castellano creo que no existen pero bueno respondiendo a la pregunta Pathfinder 2 continúa la historia de Pathfinder 1 edición algo que hace Paizo es que el tiempo pasa a la vez en nuestro mundo y en el mundo de Pathfinder es decir un año en la Tierra es un año en Golarion así que las sendas de aventuras precisamente como van saliendo una al mes permiten ese tipo de paso del tiempo una cosa muy curiosa es que la última senda de aventuras de Pathfinder primera edición se llama El retorno de los señores de las runas y precisamente 10 años después del auge de los señores de las runas han vuelto en el auge de los señores de las runas es que están empezando a despertar estos señores y hacen hay uno o dos que están despiertos y tal y en el retorno es otros de los que no aparecieron en la primera senda que como los primeros despertaron ellos están empezando a despertar y a volver entonces hay una relación directa y segunda edición pues también continúa a partir de ahí con lo cual la hora que el juego tiene ya son 13 años han pasado 13 años también en el mundo de Golarion y lo que va pasando en las sendas de aventuras se refleja en el mundo obviamente no podemos saber Paizo no puede saber lo que ha pasado en cada una de las campañas pero aparte de que las sendas de aventuras tienen una historia y más o menos tienden a acabar en un punto concreto sí que una cosa que hacen es recoger información en sus propios foros o en comentarios de lo que la gente les explica que ha pasado y lo financian un poco obviamente con muchos matices y para que les cuadre luego a ellos ¿esto enlaza con la sociedad Pathfinder y con la sociedad Starfinder o me lo estoy inventando vilmente? enlaza y no es decir la sociedad Pathfinder y la sociedad Starfinder es un juego organizado que tiene organizado para la redundancia Paizo y que permite que cualquiera pueda jugar con el mismo personaje en múltiples lugares es decir si te haces un personaje para la sociedad Pathfinder y estás de viaje en Logroño y coincides con la gente de la sociedad Pathfinder allí y coges tu personaje y juegas porque es un personaje que está registrado y que no puede avanzar exactamente igual que un personaje cualquiera pero bueno tiene unas normas un poquito más más restringidas para que para que no se desmadre muchas cosas pero es que luego te vas un día a Nueva York y estás allí en la Comic Con y puedes jugar una partida de Pathfinder con tu mismo personaje ¿y cómo puedo subir? yo por ejemplo el bardo que me iba a hacer en tu partida de la medición de Troncamersi ¿cómo puedo subirle para que cuando me vaya a la Gen Con juegue con mi personaje? ¿cómo funciona? la partida de jugar partida es decir creo que recordar que es cuando has jugado por cada partida que te juegas el director de juego hace un pequeño informe que tiene que subir a una web de Python que dice qué jugadores con qué código con qué número de socio por decirlo así con qué jugador la partida y con qué personaje creo recordar que por cada tres partidas jugadas puedes subir en un nivel o por cada cuatro ahora no me acuerdo del número creo que son tres lo que pasa es que lo que te puedes coger en la subida de personaje es un poquito más limitado que digamos que en el juego completo para que todo sea no te encuentres luego con personajes súper locos que igual en una campaña que sea te pueden cuadrar pero cuando se encuentran un semidragón liche con un paladín del bien católico con un no sé qué este en tu partida en casa bien pero igual para quedar con los demás mejor te irse a cosas más estándar tiene ciertas limitaciones sí sí y además a ti como jugador te dan también una hojita que dice que has jugado esa partida y a veces te dan pequeños bonos para otra partida puede ser un objeto que le permite repetir una tirada o un objeto que todo un personaje se afunde en plan tenga una espada más uno o cosas de ese estilo vale bueno pues hemos dado un buen repaso y hemos dedicado un buen tiempo a Python nada más que insisto que es como vuestro bug insignia durante mucho tiempo pero es que los siguientes títulos que vamos a hablar que son entre comillas un poquito más de pica pica no son para nada menores voy a empezar por dos que parecerían el mismo pero no lo son anillo único y aventuras en la tierra media que es esto realmente porque tenemos dos títulos que ofrecen lo mismo entre comillas pero son totalmente distintos a ver mira ambos juegos están ambientados en la tierra media ambos juegos tienen digamos son a nivel de ambientación exactamente el mismo ambos pasan en el periodo de tiempo entre que entre el libro del hobbit y el libro del señor de los anillos son los 70 años en que Bilbo vuelve a la comarca y está tranquilo y ambos pasan en la misma zona que es la zona del bosque negro a grandes rasgos la diferencia que hay entre ambos es que bueno el primero en crearse fue el anillo único que tiene un sistema propio que en su momento fue bastante innovador ahora ya nos parece como mucho más normal pero que se centraba un poquito menos en que las reglas fueran realistas y lo que buscaba era que las reglas evocaran el mundo del señor de los anillos en este caso fue de Francesco Nepitelo y Francesco que tuve la ocasión de entrevistar hace nada porque estuvo aquí para el festival 42 en Barcelona insistía mucho en que su idea no era que el juego fuera súper realista su idea era que cuando lo estuvieras jugando estuvieras en la Tierra Media y por eso precisamente por ejemplo tiene reglas de viaje que no son tanto de cuántos kilómetros recorres en un día sino de cómo se reparte el trabajo durante un viaje si hay un explorador si hay un vigía si hay alguien que se encarga del campamento o de la caza un poquito para reflejar esto que se ve en los libros porque al final tanto el Hobbit como el señor de los anillos no dejan de ser un libro de viajes en el primero Bilbo que va desde Hobbiton hasta la ciudad del lago y luego hasta Eregor a matar al dragón y en el segundo Frodo y el resto de la compañía que bueno viajan hasta Mordor entonces pues esto era algo que a él le parecía muy relevante lo que pasa es que bueno el anillo único se estuvo publicando durante mucho tiempo entonces cuando salió Dungeons & Dragons quinta edición que igual tiene muchísimo éxito pero cuando salió en ese momento pues revolucionó un poco las cosas se pensó en hacer una adaptación a las reglas de quinta edición de ese setting lo cual no es ni bueno ni malo me refiero es un cambio en las reglas no es que haya perdido el sabor a la tierra media porque precisamente la adaptación lo que busca es que aunque haya un cambio de reglas siga teniendo ese sabor a tierra media ese sabor a Tolkien y no a Dungeons genérico y entonces lo que se ha ido haciendo es publicar el mismo tipo de manuales en una línea y en la otra tenemos un libro de Rivendell en el anillo único y dentro de un poquito tendremos en castellano un libro de Rivendell en aventuras en la tierra media el contenido es muy parecido a nivel de trasfondo porque al final Rivendell es Rivendell y el Ron es el Ron no cambia ni en su descripción física ni en su descripción de que le gusta o que no le gusta o que hace o que no hace pero la regla sí que cambia y ahora hace ya un par de años se decidió acabar con ambas líneas la del anillo único y la tierra media en inglés se dejaron de publicar y hace muy poquito ha salido una segunda edición del anillo único y con los libros del anillo único tenemos publicado todo lo que se ha sacado en inglés menos un libro que es la Tresa de los Dragones que ya puedo decir que está en imprenta así que dentro de no mucho bueno ya he dicho antes que había unos libros en imprenta que saldrían en enero así que con suerte para febrero estarán en tiendas y luego de aventuras en la tierra media como se empezó a publicar más tarde nosotros en castellano tenemos publicados ya varios libros pero aún no están todos pero la idea es acabar de publicarlos todos probablemente durante el año que viene nos dé tiempo a publicarlos ya todos y bueno de esta línea de esta línea me llama la atención pues poderosamente de anillo único viajes y mapas que es el nombre de la ayuda para aventuras que entiendo que será justamente eso viajes y mapas que es lo que trae no he podido tener el libro pero simplemente el mero hecho de que traiga mapas de la tierra media ya me hace querer pedirlo por navidad pues mira viajes y mapas en el anillo único es el equivalente al camino sigue y sigue en aventuras en la tierra media ambos libros en verdad son libritos bastante finos que explican un poco pues eso una ampliación de las reglas de viaje un poquito más sobre los encuentros y demás pero la parte chula de verdad son que traen cuatro mapas a dos caras enormes bueno yo tamaño a tres de la tierra media uno pues genérico de toda la tierra media otro más de la zona de Robanion que es donde pasa se ambienta más este juego y otros después de varias zonas del juego tengo que preguntártelo Gondor ¿no? de la zona de Gondor porque es que si no vamos a tener que impugnar ese libro creo que Gondor no sale claro no lo recuerdo seguro pero creo que no sale porque en principio en el juego no aparece esa parte madre mía como he dicho es que se ha limitado entre el hobbit y el señor estamos hablando de la zona del norte de la tierra media más o menos la zona que aparece en los libros y en las nubes sería el noreste aparece mucho más la zona de las montañas nubladas o de eso de Erebor del bosque negro de la ciudad del lago de Esgaroth que la parte más sureña de Gondor sí que llegamos a se llegaron a publicar los libros sobre Rohan que son jineces de Rohan y juramentos de la marca de los jineces el de Transfondo y el otro es de Aventuras pero la parte de Gondor no se llegó a publicar madre mía madre mía Vanessa ya estamos hablando ya estamos hablando es decir ay Dios mío por favor dame paciencia que salga en la segunda edición aquí te la voy a vender rápido la segunda edición una de las cosas más chulas que están haciendo ahora en inglés ya existe el libro básico y nosotros lo estamos traduciendo es que por un lado se mueve a nivel de línea temporal un poquito son 20 años después es decir ya no es no recuerdo el año exacto no es justo 5 años después de que maten al dragón como es la primera edición aquí ya son 25 años después de la muerte de pero también se mueve un poquito el ámbito geográfico entonces en vez de centrarse en la zona del bosque negro aquí pasamos a centrarnos en la zona más al oeste de las montañas nubladas es decir la zona donde está la comarca donde está Rivendell donde hacia el sur estaba el reino de Arnor que perdieron los los Dunedain antaño con lo cual estamos un poquito más de la cerca de la zona de Gontor no mucho aún pero estamos más cerca madre mía ¿con quién tenemos que hablar? Francesco Francesco es la persona con la que tienes que hablar Francesco de Pitelo Francesco de Pitelo tienes que venirte un día a hablar de por qué no salimos en tu libro por qué no salimos en un libro que se llama Anillo Único y Aventuras de la Terra Media bueno vamos a cambiar otra vez de de entorno y nos vamos a uno que decir esta palabra es evocar imágenes a muchos de amor y odio y estoy hablando de Warhammer estamos hablando de Warhammer y además estoy hablando de Warhammer Fantasy en el mundo de los juegos de rol todo este follón de Age of Sigmar todavía no ha llegado supongo que llegará en algún momento pero estamos en la parte más clásica de del juego de Games Workshop y este es como una joya me explico Games Workshop no concede muy fácilmente sus licencias ¿no? no, no la verdad es que Games Workshop es bastante reticente a dar licencias para nadie y es sobre todo ya no solo reticente sino que luego se lo miran mucho al principio te comentaba que hay editoriales que se miran un poco más o un poco menos los libros como se lo enviamos normalmente en el caso de Warhammer no solo hay que enviárselo a Cubicle 7 que es la editorial que produce los libros sino que también hay que enviarse a Games Workshop y las dos se lo miran con mucho detenimiento para asegurarse de que no ha habido cosas raras de que no ponemos cosas que no tocan y demás Warhammer es todo un clásico esta es la cuarta edición del juego es un juego super querido que tiene no solo cuatro ediciones sino mucha historia detrás muchísimos aficionados y que bueno a nosotros nos gusta mucho además una de las cosas más chulas que han hecho para esta edición es que han republicado una de las mejores campañas que se ha escrito jamás para cualquier juego de rol que es el enemigo interior y que nosotros estamos publicando también ahora ya en castellano y bueno además no solo lo están reeditando en plan cojemos los libros viejos y los volvemos a imprimir sino que han hecho un currazo brutal la gente de Cubicle 7 para por un lado hacer crecer esos libros para darles un montón más de trasfondo de interés a nivel estético son preciosos son una pasada y ahora mismo se han convertido en 5 libros de aventuras y cada uno de ellos está acompañado por un compendio que es un libro adicional que añade un montón más de opciones es decir desde ah ya has jugado esta aventura porque hablamos de una aventura que tiene 30 años publicada no te preocupes si todos los jugadores la habéis jugado aquí tenéis opciones para llevarla por otro camino o cómo cambiar este penejota o cómo añadir a este otro o una aventura adicional o reglas por ejemplo uno de los módulos sucede en un barco el segundo una parte importante sucede en un barco con lo cual te añaden reglas de viaje fluvial porque es un barco que va por unos ríos del imperio o te añaden pues reglas sobre sectarios y no solo reglas sino trasfondo información diversa la verdad es que están muy muy chulos y son muy completos y bueno sacamos los los primeros dos libros en la primera aventura y el primer compendio que es el enemigo en la sombra hace muy poco y se nota que la gente tenía muchas ganas y lo estaba esperando desde hacía mucho porque bueno está está volando además es curioso una cosa que me dices de ampliar el trasfondo porque uno de los problemas entre comillas de Warhammer Fantasy es que justamente la línea de Fantasy está parada hablando un poco en plata Game Workshop finiquitó todo el Warhammer Fantasy hay muchas teorías de por qué algunos dicen que es porque no entraban jugadores nuevos otros porque el nivel de reglas que ya habían llegado era muy complejo con lo cual no podían desarrollarlo bien otros que querían unificar reglamentos y tal bueno millones de reglas millones de teorías pero lo cierto es que la línea de Fantasy se cerró digamos que el mundo acabó el mundo de Warhammer Fantasy y que con el fin ya no había más no había más por donde avanzar pero parece ser que ahora que ahora en el juego de rol no es que se avance sino que se van detallando mucho más las cosas sí es cierto que Warhammer cerró Warhammer Fantasy ahora ya unos cuantos años en el fin de los tiempos algunas de las ideas que tú has dicho una de las teorías yo también las oí en su momento yo en ese momento estaba trabajando en Game Workshop así que te aseguro que oí muchas teorías por lo que sé la mayoría de verdad te lo digo ahora mismo que me queda dejar flipando si lo llego a saber vamos sí he estado casi 10 años trabajando en Workshop siendo la coordinadora editorial es decir un trabajo relativamente parecido al que hago ahora en The View así que te aseguro que lo has oído de todos los colores pero bueno por lo que sé todas tienen un poquito de razón no creo que hubiera un motivo lo hacemos por esto por un lado pues eso era un juego que llevaba ya treinta y pico años que las reglas se habían vuelto muy complejas que era muy difícil entrar pero también tenía un hándicap que era que se basaba mucho en cosas del mundo real y eso hacía que según que cosas no cuadraran en absoluto si conoces un poco de lo que se hizo después con Age of Sigma es un mundo muchísimo más de fantasía que permite que tanto las miniaturas como los conceptos como la ambientación sean mucho más propias de Game Workshop y no tan copiadas de otra cosa porque al final el imperio se parece mucho a la Alemania del siglo XVI-XVII tenemos Estalia que en el fondo es aquí la península la península española sí 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 pero de hecho tenía muchas cosas de esas de basados en real pero que es entre comillas es lo que le hacían interesantes porque básicamente pongo un ejemplo muy tonto enfrentarse Bretonnia contra los muertos ¿cómo se llama esta? contra los muertos estos faraónicos era enfrentarse era enfrentarse caballeros contra egipcios pero lo bonito era cómo lo llevaban independientemente como tú lo has dicho es decir tendrían sus motivos yo no voy a cuestionarlo pero volviendo al juego de rol sí que me gusta lo que me acabas de decir que que se va detallando mal las cosas es un juego a ver desde mi punto de vista yo tengo la primera edición y siempre me ha parecido un juego duro me explico no es un juego como Pathfinder que te sientas y juegas no es un juego como el siguiente que vamos a ver que es el juego de rol más famoso del mundo que te sientas y juegas o no es un juego como Besen que te explican un poco todas las cosas y juegas Warhammer es un juego en el que creo yo corrígeme si me equivoco tienes que tener a lo mejor un conocimiento previo inicial para meterte bien en ese juego si quieres aprovechar realmente lo que lo diferencia de otros juegos lo ideal es que te conozcas bien el trasfondo obviamente puedes usar el sistema de reglas e inventarte el trasfondo la ambientación como tú quieras pero va a perder mucho la gracia porque una de las gracias precisamente es eso lo que tú decías la gracia que tiene el llevar a un bretoniano que está allí en mitad del imperio y que se encuentra luego con unos scavens todo este tipo de cosas que son propias de este mundo lo otro lo puedes hacer cualquier día de la semana nadie te lo va a impedir no va a llegar la policía del rol a buscar pero te vas a perder ese puntito extra que tiene el juego y además es uno de los juegos de fantasía que mejor entre comillas refleja el green dark muchos juegos tienen la idea esto de de llevarte el green dark y evidentemente también depende mucho del master pero este rollo green dark que lleva ciudades amenazantes siempre oscuras los bosques que no si te salgo alguien te va a comer Warhammer es posiblemente el juego que mejor beba de ese género sí sí a ver por un lado la ambientación lo hace entonces el juego de rol lo traslada bastante y las aventuras también lo reflejan las aventuras no son aventuras genéricas que podrías jugar en cualquier sitio obviamente puedes coger trozos de esas aventuras y adaptarlas a otras a otras ambientaciones pero tienen mucho que ver con el trasfondo propio del juego y de este universo y es parte de lo que las hace más interesantes bueno y ahora vamos con la sorpresa la sorpresa a mí un día me mandas un correo de los que mandan los viernes y nos presenta pues las futuras novedades a ver que estamos interesados y tal y voy bajando con el ratón poquito a poco poquito a poco poquito a poco y veo una cosa y me extraña muchísimo muchísimo perdóname que insista Dungeons and Dragons Dungeons and Dragons como todo el mundo sabe es un juego que publica Wizards que ahora está en la quinta edición que como he comentado hace un rato tiene muchísimo éxito Wizards en su momento licenció las traducciones a distintos idiomas y bueno lo hizo a través de una empresa y esta empresa pues la adjudicaba en cada país a quien consideró más oportuno en su momento no nos la dio a nosotros aquí para el castellano sino que se lo dio a Asmoday que es quien ha estado publicando Dungeons durante estos últimos años pero ahora este año se ha acabado esa concesión entonces este tipo de contratos tienen unos tiempos marcados y lo que ha decidido Wizards es que en vez de renovar las concesiones no solo aquí en España esto es una cosa que ha hecho a nivel mundial en vez de renovar las concesiones iba a encargarse ellos mismos de hacer las traducciones así que desde este año la traducción al francés al alemán al italiano y al español las está haciendo directamente Wizards of the Coast y luego lo que permite es que ese juego se pueda distribuir por diferentes editoriales nosotros en The Beard pues habíamos publicado la tercera edición y la cuarta edición de Dungeons & Dragons bueno básicamente era el primer juego de rol casi que publicamos y que hemos tenido durante muchos años y cuando ha salido ahora la oportunidad de poder volver a distribuirlo no es lo mismo que hacerlo nosotros desde cero pero bueno digamos que Dungeons en The Beard tiene ahí un sitio muy especial en nuestro corazoncito para la mayoría de nosotros es probablemente lo primero que hemos jugado para varios de nosotros es lo primero que hemos jugado igualmente así que pues fue como si sí por supuesto que lo vamos a traer y le vamos a dar todo el cariño posible no vamos fue una sorpresa y de hecho ahora mismo os habéis sacado una caja de inicio que es el libro básico un bestiario y el libro del máster estoy hablando de memoria es el set de regalos son estos tres libros acompañados de una pantalla es un set que está pensado por si no has empezado a jugar todavía no tienes los libros para que lo tengas todo en uno y además es como en esta época del año no sé como si dentro de un mes fueran a pasar unas cosas y mucha gente se hiciera regalo es un regalo igual para el rolero o rolera que tengas en tu vida y también hemos publicado también el kit esencial que es el mismo concepto pero llevado al otro extremo al más sencillo posible es un kit muy básico muchísimo más pequeñito y tal que es para empezar a jugar y que si no te has decidido nunca jugar a rol o si hay unión siempre se te ha hecho un poquito puesta arriba a ser un sistema con muchos libros o con mucho texto o sencillamente quieres probarlo y no enredarte pues eso es como una caja de inicio es muy sencillo y te permite jugar eso en cinco minutos puedes estar jugando directamente En esta decisión que tomó Wizard of the Coash ¿tuvo algo que ver que Debir sea la distribuidora de Magic? ¿O no tuvo nada? ¿No hay relación? No, en este caso yo no no te sé decir lo que pasa por la mente de la gente de Wizards ya me gustaría pero dado que fue una cosa hecha a nivel global a nivel mundial no creo que esto tuviera relevancia me refiero nosotros lo estamos distribuyendo ahora pero Asmodee también sigue distribuyéndolo en España y creo que está abierto a que más gente lo haga aquí no sé los términos legales muy bien como están pero en este caso no tiene relevancia con la distribución de Magic esto es algo que Wizards empezó haciendo con Magic precisamente antes era una cosa que solo podía distribuir una empresa por país y hace ya unos años pasó a que fuera de distribución libre lo que pasa es que muchas veces a otras editoriales no les interesa porque es un mercado complicado donde meterse las cartas vale esta pregunta la hago un poco para enlazarla es la siguiente pregunta que he puesto en negrilla 40 veces que tengo que hacerte ¿vale? ¿estás preparada? sí, sí vale a ver desde hace poco Magic visitó Forgotten Reals y vamos fue una explosión de ventas impresionante jugadores de rol que renegaban de Magic se empezaron a comprar más de Magic a comprarse Commander mucha gente comenzó Commander que para mí es uno de los mejores formatos de juegos de cartas que existen y redescubrieron Magic y vieron que hay Magic más allá de lo que vemos en los GPS y en los torneos y en los grandes torneos y vemos que es un juego muy bien hecho y es lúdico ¿qué me voy a contar? hacía como 15 años que no entraba una carta de Magic en mi casa y ahora mismo estoy viendo las que tengo encima de la mesa yo tengo que confesar que es que a mí Commander me gusta es un formato no sé si lo conoces tenemos una reseña también en el blog es un formato super casual y que justamente está para divertirte no yo es un formato que aconsejo a todo el mundo pero volviendo a mi pregunta entonces Magic visitó Deide todos nos gustamos todos vimos todos esos personajes que estaban en Forgotten Reals pero quedaba al paso contrario que Deide visitara Magic porque Magic tiene ciertos setting de aventuras ciertos entornos de aventuras que son impresionantes pero impresionantes y estoy hablando de tres en concreto estoy hablando de Teros de Ravnica y de Street Haven ¿sabemos si se van a traducir al castellano o no lo tenemos claro todavía? La verdad es que no lo sé porque porque Wizzards nos da muy poquita información de qué va a publicar en castellano y qué no va a publicar en castellano lo que nos dijeron en ese momento es que su idea era ir publicándolo todo pero no nos han dado una una proyección de cuándo quieren hacer las cosas o cómo quieren hacerlas yo la verdad es que bueno tengo ganas también de que publiquen todos estos libros que están en inglés y que nunca se han publicado en castellano pero no sé si en concreto las ambientaciones de Magic las van a publicar porque bueno en inglés está no sé cómo se llama el Master's Guide to Ravnica creo que es está en los tres que te he dicho en inglés están los tres no nos han dado una fecha yo la verdad es que cada vez que hablamos con ellos les preguntamos pero son muy reservados y solo nos dicen lo que va a salir inmediatamente a continuación es que ya te digo es decir justamente creo que estos tres entornos tienen elementos de mundos de fantasía que no tienen el resto de mundos Teros básicamente es un mundo de fantasía épica griega y romana dioses monstruos gargantuescos idolones toda la fantasía que Roma y Grecia nos puede ofrecer están enteros Ravnica es una megaciudad la típica ciudad infinita que no tiene salida y es curioso cómo se organizan de hecho para los jugadores de Magic es posiblemente su plano su entorno de aventuras más conocido y Street Haven es Harry Potter lo siento mucho por los que se quedan es una escuela de magia literalmente y me parece extraño decir antes como siempre tenías teorías de no es que claro Debir tienen los derechos distribuyen las cartas de Magic pero Asmodee tienen lo de D&D con lo cual teorías locas teorías de la conspiración locas claro entonces a mucha gente se le ha abierto los ojos como hay posibilidad de entonces aquí por desgracia no lo sé además de estas ambientaciones tengo muchas ganas de que publiquemos yo soy una enamorada de toda la vida de Everron es lo que he dirigido durante 15 años bueno lo que sigo dirigiendo tengo muchísimas ganas de que publiquemos la versión de Everron que hay de quinta edición que la tengo en inglés y me parece fabulosa pero también por ejemplo de ver Wild Moon que es el mundo creado por Matt Mercer de Critical Role y tal que también tiene muchísimo éxito y que está publicado por Wizards bueno todo esto yo que sé es que hay un montón de libros que están en inglés y que nunca se han traducido al castellano pero ya veremos que nos dice Wizards que va a publicar nosotros les vamos preguntando siempre que hablamos con ellos y en cuanto tengamos noticias que podamos compartir lo diremos porque hay ganas hay ganas yo fíjate tú decías entornos planos planos de ID tus favoritos y yo es que también tengo los míos pero es que o me voy o soy demasiado clásico o me voy al extremo entonces a mí mis lugares favoritos mis planos favoritos es Forgotten Reals que es como toda la fantasía que conocemos todo cabe ahí y que a mucha gente no le gusta personalmente digo si es que a ver yo entiendo que Everton mola mucho que Dragon mola mucho pero este Totus Revolutum en el que cabe todo me gusta más personalmente y también tengo que confesarlo es un poco parte de todos los libros de aventuras que he leído que siempre han estado basados en Forgotten Reals y luego si ya nos vamos justamente al lado opuesto y mis planos mis otros dos planos favoritos serían Dark Sun que es todo lo contrario es decir un mundo asolado comido totalmente por una gran una gran sequía una gran una gran sequía además de magia y luego Planetskate que es que es como otro de los grandes mundos de planos de D&D nunca muy bien muy bien entendido por la parte de los jugadores creo yo sí Planetskate quizá es de los mundos más peculiares que ha tenido a lo largo de su historia Dungeons & Dragons donde se sale bastante casi entra un poco también en la ciencia ficción en algunas cosas sí sí pero bueno aquí lo bueno para ti es que de Forgotten hay muchas muchas cosas publicadas muchísimas tenéis muchísimas además es un poco el mundo por defecto que tiene Dungeons & Dragons y tienden a publicar bastante de ello bueno a ver si si los señores de Wizard se dignan a darnos el sí queremos a estos tres planos y a todos los demás que tienen por ahí es que tienen muchas cosas muy buenas sí sí tienen muchas cosas muy buenas y eso en inglés hay muchos de esto que ya está publicado y que ahí sí que estaría muy guay que pudiéramos conseguir las traducciones porque creo que son además libros muy interesantes no es solo que sea un mundo que me guste o que no me guste pero que como libros aportan bastantes ideas que también son aplicables incluso si no quieres dirigir en esa ambientación concreta pero que puedes utilizarlo para otras como digo yo que se disfrutan solo leyendo sí sí tanto bueno vamos a cerrar el apartado fantasía lo hemos cerrado por todo lo alto con D&D con esta explicación de por qué debir ahora nos trae el juego de fantasía más más importante del mundo y vamos a uno que lo conocí solo por la portada lo leí y me he enamorado pero me parece uno de los planteamientos más rompedores por decirlo de alguna manera de los juegos de rol que es Basen o Baesen como lo queramos anunciar es curioso no sé si traes el cuero conmigo Vanessa porque todos los juegos de rol de horror de fantasía o de horror cósmico de horror en general siempre tienen un problema con la pronunciación en uno de sus nombres creo que es un poco ya por tradición como tú no lo tienes que cada uno lo pronuncia como quiere pues el resto tienen que copiar un poquito al respecto bueno exactamente estamos hablando de Baesen como ya me he dicho antes que es un juego de horror nórdico y el planteamiento inicial cuando lo vi en la portada dije esto va a ser horrores chuloides con un sabor nórdico con este sabor que ahora tan de moda está en los juegos de rol es decir chulo llevado a su terreno es como si dijéramos chulo llevado al terreno de los paños de las plazas de toros hablando mal pero es todo lo contrario es reclamar la mitología nórdica como algo con lo que se puede jugar se puede investigar y de la que se puede tener miedo ¿no? sí o sea Baesen se basa en la mitología nórdica escandinava sobre todo y lo que busca es utilizar esos elementos de folclore esas criaturas mitológicas místicas y tal para enfrentarlas al mundo real el juego está ambientado rollo en 1800 y los personajes son gente que tiene la visión que lo que les permite ver es precisamente todas estas criaturas que están pues ahí en los márgenes de la sociedad y que hasta no hace mucho tenían sitio por donde moverse por donde vivir y que poco a poco esta industrialización de esa época está desplazando está echando de sus hábitats naturales y eso está haciendo que los Baesen que son esas criaturas se rebelen algunos pues sencillamente se alejan y no se les vuelva a ver pero muchos otros se enfrentan a los humanos o causan destrozos o matan a gente o interfieren un poco con la sociedad pues más civilizada entonces precisamente los investigadores pues por un lado eso investigan que es igual una de las gracias del juego que no es tanto el vamos a encontrar a la criatura y a matarla sino que tienen que investigar investigar y averiguar cuáles son las debilidades de la criatura que la mueve a veces es tan fácil como descubrir que es lo que le está pasando y convencerla para que se vaya a otro sitio o si hay que eliminarla porque es una criatura que no es fácil de convencer no es tan fácil como pegarle cuatro tiros porque las armas no funcionan contra los Baesen sino que hay que expulsarlos mediante algún tipo de ritual y cada Baesen tiene un ritual diferente que le afecta porque no es lo mismo expulsar a un fantasma que a una dríada que a un leviatán cada uno tiene un sistema y es una de las actividades que tiene el juego que aunque tú quieras ir ahí a lo bruto y venga saco el arma de fuego saco mi hacha y voy y le pego esto no te va a solucionar el problema de hecho una de las partes más bonitas de Baesen es el el concepto o la idea que cada vez que juegas más descubres lo que está pasando en los Baesen y te das cuenta que realmente tampoco es que sean culpables que es la sociedad la que las fuerzas sí 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 es decir tú eres el que no has cumplido el trato ellos no lo entienden solamente es un hecho que estamos muy acostumbrados que estamos viendo hoy en día en nuestros días es decir el tema de los hábitats naturales de los animales o de las zonas protegidas es que de pronto vemos que los jabalís bajan del monte a un pueblo porque tú les has quitado la comida y van al único sitio donde los tienes que es en los cubos de basura de tu pueblo por ejemplo pongo un ejemplo muy tonto y ese concepto de base me parece increíble y sobre todo el modo en lo que lo vas descubriendo poco a poco y como siempre te deja ese gusto ese sabor amargo de ¿qué es lo correcto? ¿ayudar al campo al aserradero o ayudar al basen? sí bueno y hay ocasiones en las que puedes ayudar a ambos pero habrá otras ocasiones en las que no en que has que usar esa criatura porque al final está matando a gente o está destrozando cosas pero ahí claro se puede jugar bastante con esa ambivalencia con esos grises que también lo hacen muy interesante para mí además una cosa que está muy chula es que los jugadores tienen el castillo como base es un poco como lo decíamos en Star Thunder tener tu nave espacial pues aquí se supone que forman parte de la sociedad y que esta sociedad antaño tenía muchos más miembros y conocimientos y recursos pero bueno por unas cosas que los jugadores al principio no saben y que puede que averigüen o no ha decaído mucho ahora ellos son los únicos miembros pero mantienen un castillo una fortaleza en el centro de una ciudad que está muy hecho polo pero que pueden usar como base y que precisamente pueden ir mejorando a lo largo de las aventuras pueden dedicarle tiempo a ello ese elemento que has dicho tú es decir es una de las cosas que más me ha gustado de Basen muchos juegos modernos incorporan esa idea de un personaje adicional que es llevado por todos es decir pongo un ejemplo con Regente de Jade en Regente de Jade era la caravana en Starfinder es la nave aquí es ese castillo pero ese castillo en vez de ir mejorándolo que puedes hacerlo lo interesante es ir descubriendo los secretos que guarda y muchas veces entre partidas los jugadores tienen que escoger qué es lo que hacen si mejoran el castillo si exploran el castillo y además que muchas de sus acciones tanto en las partidas como en el castillo lo que hacen es generar más semillas aventura que poco a poco se enfrentan contra la política mundana o los medios de comunicación hay por ahí como algo que les quiere impedir no quiero decir nada más que les quiere impedir lo que están haciendo y ese elemento me pareció excepcional si ahí se pueden jugar muchos estilos de partidas y precisamente se pueden preparar partidas que sean de explorar el castillo o de las consecuencias de hacer cosas en el castillo con lo cual tienes no es siempre un poco el monstruo de la semana ese tipo como muy de partidas donde cada semana hay una criatura y vamos a por ella puedes hacer muchas más cosas y te permite bastantes opciones además el libro es una auténtica preciosidad porque el juego está basado en un libro de ilustraciones que ya era muy bonito y que además al trasladarlo al libro han ampliado con muchas más ilustraciones del mismo ilustrador y es una gozada de ir pasando las páginas y ir mirándolo y ir leyendo me parece muy muy chulo de hecho hay una cosa y es que juega mucho con el gusto en la mano con el tacto es un libro que mucha gente dirá no mejor en formato electrónico olvídate hay cosas que tienes que tocarlas para que sean reales y una cosa es este libro porque es el tacto rugoso que tiene ese tacto mate que es mate que no brilla y luego el grabaje de las páginas que lo hace pesado si te da la sensación de estar ante un libro antiguo o ante un libro que vas descubriendo tus secretos y uno de los secretos para mí fue el huir de los compendios de monstruos te explican un monstruo te dejan unos conceptos unos valores muy aproximados y que sean los jugadores los que o el máster el que le cubre sobre ese monstruo o ese mal insistimos y no todas las aventuras de Basen son el monstruo de la semana como bien has dicho es muchas veces evitar al periodista o convencer a la policía de que no entre etcétera en la parte esta que decías un poco de bestiario está muy bien porque lo que te explican es cómo es esa criatura o algunas cosas que le gustan o no le gustan pero no tienes unas estadísticas de combate porque como he dicho antes a los Basen no se les mata a tiros o a espadazos con lo cual pues da igual no son relevantes en ese sentido pues algunas de las criaturas pues saben hacer magia pero no tienen magia a lo lista de conjuros interminable sabrán hacer una o dos cosas y puede que estén completamente descompensadas respecto a un humano normal pero también puede ser que sean muy débiles o sea sencillamente es que son criaturas diferentes y juegan bastante con eso y bueno creo que le da un tono muy diferente y muy propio al juego no estamos hablando de de un juego cualquiera de fantasía o de de investigación lo que decías tú no es el enésimo juego de rol de la llamada de Tulu en otra ambientación es algo completamente diferente a mí me ha encantado por favor entendedme bien señores de The Big Vanessa y la gente que me oye es decir de lo que voy a decir todos los juegos me gustan creo que se nota lo que estoy diciendo pero si tengo que destacar uno de todas estas listas ahora mismo es base base ha sido una sorpresa mayúscula en todos los sentidos es que además rezuma buen gusto en maquetación en ilustraciones en reglas en conceptos muy 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 recomendable igual muy fácil de aprender a jugar no tiene no tiene dificultad no y no y no es un juego de estos sencillo exactamente bueno te voy a mostrar una cosa respecto a esto es que el estudio que ha creado SNS es Free Alligan es Free League son la misma gente que están haciendo la segunda edición del anillo único puedes esperar ese tipo de maqueta de estilo obviamente no es el mismo es más apropiado para el anillo pero son la misma gente pues entonces lo hablaremos para el anillo único entonces bueno vamos a pasar a uno ya otro otro de estos que me digo yo pica picas de debir que es Altered Carbon que es una es una locura ciberpan transhumanista rara sé que está muy basado en la serie que se basa de Netflix en su momento que a la vez está basado mucho en la novela homónima y que se ha hecho juego de rol pero ¿qué nos ofrece este juego de rol respecto al resto de juegos de rol? pues a ver como decías tú está basado en el universo Altered Carbon obviamente como con todos los juegos puedes no utilizar ese universo pero la verdad es que ahí por un lado tienes una ambientación con muchísimo potencial con muchas opciones diferentes donde tienes pues desde eso la parte más ciberpan de lucha contra el sistema de implantes tecnológicos de cambios de cuerpo porque es uno de los puntos centrales de Altered Carbon en la parte transhumanista pero también tienes toda una parte que en el juego le llaman Neon Noir para no llamarla Neon Noir el punto este entre el ciberpan y el Noir de que hay una parte como de investigación de película de cine negro de cosas muy turbias esto es un poco lo que se ve en la serie los que la hayáis visto pues ya sabéis hay como una investigación de un crimen pero esto te lleva a los bajos fondos a cosas muy chungas a temas duros que puedes explorar en el juego pero también tienes como toda otra parte que es la que igual la serie se refleja un poquito menos aunque se habla bastante de ella que son los emisarios que vienen a ser este cuerpo de soldados de élite todo este tema un poco de cierto grado de fascismo que tiene esta sociedad con los matusalenes y las corporaciones ultra mega ricas que explotan bastante a la gente y puede haber todo un tema de conflicto social de combate de acabar con una rebelión o empezar una rebelión depende del bando donde quieran jugar los jugadores que también nos ofrece el juego y solo a nivel de ambientación y a nivel de reglas pues ofrece toda una serie de reglas que creo que están muy interesantes por ejemplo para el tema del cambio de cuerpos en el telecarbon una de las bases de este universo es que todo lo que te representa a ti tu conciencia tus recuerdos tus sentimientos se almacenan en un dispositivo que la gente lleva implantado en el cuello y que si tu cuerpo muere ya sea de forma natural o por por violencia ese dispositivo se puede poner en otro cuerpo ya sea un cuerpo de otra persona viva al que le han quitado su conciencia o un cuerpo que sea un clon o un cuerpo sintético y tu puedes seguir viviendo y por ejemplo si es un cuerpo sintético puede ser mucho mejor que el de un humano normal o puede ser como bastante mal uso dependiendo del dinero que tengas porque es una de las bases de este juego y toda esta parte del cambio de cuerpo mientras mantienes el mismo personaje es la misma persona pero en un cuerpo diferente creo que también le da como todo un todo un tono muy diferente al juego básicamente estaríamos hablando como si queremos poner una analogía sería como que tus características psíquicas se mantendrían mientras que las que pueden ir cambiando según el dinero que tengas serían tus características físicas exacto y al final la muerte no es el final porque tu cuerpo físico puede morir y con tal de que te pongan en otro cuerpo en otro dispositivo en otra funda puedes seguir con ese mismo personaje ir a cobrarte venganza e ir a descubrir que pasó la primera temporada de la serie y la primera novela van de un individuo al que matan y que como es un individuo muy rico cuando lo resucitan en otro cuerpo contrata a alguien para que investigue su asesinato eso es muy curioso la víctima es quien te contrata para investigar un asesinato muy bien aparte de todo esto Aldred Carbon ofrece alguna visión más ciberpan más clásica hablamos de hackeos o persecuciones en moto al más puro estilo Akira si sobre todo la parte más informática tiene como todo un sistema propio porque una de las peculiaridades es que en el mundo de Aldred Carbon también hay inteligencias artificiales los que hayan visto la serie recordarán al hotel a Poi que tiene un hotel ambientado en las novelas de Caralan Poi y tiene como personalidad y es una inteligencia artificial en las novelas es un poco diferente pero bueno pues eso desde tener una inteligencia artificial y hay reglas para ello aunque no se recomienda como personaje inicial porque son más complejas a toda una parte de hackeo de la red para colarte para las infiltraciones o para cualquier otra cosa para extraer información creo que de persecución no hay tantas reglas específicas aunque hay unas reglas de persecución pero al final hay vehículos diversos pero no son tan amplias como tal vez las de la parte más informática o de hacking de hecho al Tread Carbon lo que se basa justamente en este análisis entre comillas de la esencia humana por decirlo de alguna manera en un juego de rol de lo que hemos dicho antes paso mis características psíquicas a un cuerpo mejor o un cuerpo peor y jugar mucho con esa idea bueno y si nos hemos tomado un momentito para ponernos muy serios con el Tread Carbon y está y está en metáfora transhumanista vamos a algo que es también muy ciber pero es es todo lo contrario es el mundo de Cels Piñol y Fan Hunter este es posiblemente el único juego de factura propia de vida actualmente si ahora mismo es nuestro único juego propio y bueno ya la gente que nos sigue en podcast recordará que ya hicimos una charla con Cels Piñol y Chema Chema Pamundi perdón y hablamos en detalle de Fan Hunter pero no está de más que Vanessa nos cuente sus experiencias y su experiencia con Fan Hunter y con Cels Piñol y Chema Pamundi pues la verdad es que ha sido una experiencia muy divertida como te puedes esperar con estos dos que todo es así muy loco y muy divertido la verdad es que para mí fue fue genial llegar a DeVir y estábamos en aquel momento acabando el libro básico de Fan Hunter yo los conocía a ambos a Chema porque he trabajado con él muchos años en Workshop y a Cels porque lo conozco también desde hace un montón de años de encontrarnos en salones del cómic y similares además vive relativamente cerca de mi casa y me lo llego a encontrar por la calle y para mí una de las mejores cosas es lo cercanos que son prefiero quieras que no Cels Piñol es una persona bastante conocida dentro del mundillo y tal y siempre te puedes esperar que un autor conocido sea así como un poco un poco estirado o que se lo tenga creído y es justo justo lo contrario es decir siempre está ahí si le envías un mail te lo contesta en tres minutos te propone ideas tú le dices de hacer una cosa pequeña podríamos hacer una cosa para promocionar sí, sí, sí no te preocupes podemos hacer esto otro y lo otro yo me encargo de tal y cual guau yo siempre he dicho a ver yo no conozco a Cels Piñol como lo conoces tú pero corroboro lo que tú has dicho Cels Piñol es una de las personas más accesibles más majas y y de esto que dices buena persona que he conocido yo dentro de como fan y como persona que lleva que lleva un blog que lleva un podcast y es una fuerza de la naturaleza es 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 decir muchas veces es mejor no proponerle algo porque él te hace entre comillas entendémonos bien trabajar dos veces más simplemente para poner esas alturas es es impresionante sí, sí si le envías algo ten en cuenta que él lo va a ampliar y lo va a hacer crecer y mejorar por todos lados la verdad es que en ese sentido ha sido súper guay y con Chema la verdad es que llevaba ya muchos años trabajando con él y ya sabía un poco lo que me esperaba estos retrasos clásicos de Chema y tal pero luego ha sido como un gustazo trabajar con él por ejemplo sobre todo en dos semanas después que ahí sí que he estado yo desde el principio he podido ver todo el proceso completo a pesar de que siempre si hablas con él en una entrevista o además parece que se lo toma todo mucho a cachondeo es todo un pro y por ejemplo las aventuras del resto de gente se las revisó un montón se aseguraba siempre de que todo cuadra con el universo de Fan Hunter con el tono y además desde un punto de vista como muy respetuoso no era no no yo soy el autor y sé perfectamente que aquí habría que poner un chiste porque no no era bueno aquí me parece que igual podríamos hacer esto míratelo a ver qué te parece yo cambiaría esto pero tú eres el que ha escrito la aventura es como una cosa como muy humilde pero con mucho conocimiento y demostrando que le había dedicado un buen rato que los retrasos no son solo porque sea adentro sino también porque le dedica muchas horas a dar vueltas a los detalles más insignificantes o sea Chema es capaz de pasarse 10 horas buscando en internet por el término correcto para poner en un sitio y que tiene que reflejar exactamente lo que él quiere de hecho quiero decir que Chema Bamundi para mí es una de las personas estas que tiene la cabeza mejor puesta en el mundo friki no sé si me entiende lo que te decía es como una persona que cuando le oyes hablar dices es que todo lo que está diciendo tiene mucho sentido tiene más sentido de lo que yo estaba diciendo es de estas personas que sí que puede conseguir hacerte cambiar de opinión pero habiendo ya presentado a sus dos autores y habiéndoles puesto un altar como acabamos de hacer vamos a explicar un poquito lo que es el mundo de Fan Hunter recomiendo escuchar el programa de Fan Hunter simplemente porque es que lo vamos a explicar en detalle y vais a ver el buen rato que pasamos con ellos de verdad Fan Hunter es un mundo creado por Cés Piñol en el que supuestamente un malvado libro llamado El Papa Alejo ha tomado el poder y ha prohibido todas las cosas que son divertidas en este mundo ha prohibido las cartas Magic ha destruido la editorial de DeVir a Vanessa la ha puesto en el paro cuatro veces a nosotros nos ha cerrado el blog nos ha cerrado el podcast y todo lo que era divertido ha dejado de ser divertido y hay una agrupación que es La Resistencia que básicamente estamos Vanessa y yo y un montón de frikis más intentando combatir a las hordas del Papa Alejo para que vuelvan a ver cosas divertidas vuelve a ver libros de rol vuelve a ver cómics vuelve a ver cosplay vuelve a ver series de televisión todas esas cosas que nos gustan claro en este mundo tan chorra los frikis se creen que tienen poderes y como se lo creen pues los tienen básicamente estamos esto es un un bosquejo no sé si te parece bien sí sí me parece muy bien o sea es este mundo como muy distópico pero a la vez con un cierto punto de realismo donde eso la resistencia formada por pues eso pues jugadores de rol de juegos de mesa de cartas por lectores de cómic se enfrenta a este estado opresor encabezado por el Papa Alejo además es un mundo con tres mil millones de referencias frikis aquí las referencias son el pan nuestro de cada día desde los personajes que son todos pues referencias a personas reales como por ejemplo el Papa Alejo o a personajes de cómic como Riley Scott o bueno trescientas cosas una detrás de la otra dicho de cómic quería decir de películas sí sí pero bueno y todas las en este caso pues las aventuras del juego de rol igual que los cómics de Cells están plagadas de referencias pues a un montón de cosas son homenajes a todas estas cosas que nos gustan a los frikis pues eso pues desde el cine más de aventuras o de acción a las pelis de terror a los cómics a los juegos diversos de hecho tengo que decir que en esta edición de Fan Hunter no voy a decir solamente del juego sino de Fan Hunter este reboot que se ha marcado me encanta cómo cómo se han cómo han metido y cómo se han metido con los con el nuevo frikismo es decir con el cosplay han metido Warhammer 40.000 que antes como que no se veía y es que Cells es decir es decir las referencias a ver Cells es de los 90 y de los 80 a tope y la gente que conoce y ha vivido esa época sabe muy bien de dónde vienen esas cosas pero la gente que no se lo ha leído y que no ha vivido esa época enseguida ve referencias a otras cosas que ya conoce es decir Naruto como he dicho antes Warhammer 40.000 títulos nuevos y me parece una obra impresionante sí ahí lo bueno es que Cells aunque es muy fanático de los 80 de los 90 porque es la época que a él más le gusta no se cierra las cosas nuevas no es como uy esto es nuevo me da igual no no él está al día es bueno como es un poco como yo también me he dicho una vez es muy polifreaky le gusta todo con lo cual ve un poquito de todos lados y no se ha mantenido ahí en la jungla de cristal y Terminator como única referencia sino que igual se mira una peli que se publicó este mismo año o un cómic nuevo o una novela y eso lo refleja en tanto en los cómics como en el juego y Chema lo mismo o sea no son gente que viva anclada en los 80 porque fueron lo mejor sino que bueno obviamente hay muchas referencias que salen ahí porque es igual una de las épocas como más de referencia para todos pero se han actualizado y se mantienen muy al día así que alguien que no viviera en esa época puede encontrar un montón de referencias que va a entender y que va a pillar y que le van a hacer reír igual que al resto y a nivel es decir este libro este juego de rol evidentemente no tiene tantos problemas de traducción pero este juego a nivel internacional ¿cómo se proyecta? ¿cómo lo veis? pues aquí es bastante complicado hemos intentado porque también David tiene un juego de miniaturas y un juego de cartas se intenta un poco exportar la línea al extranjero hablando con algunos de nuestros partners más habituales y tal pero resulta muy difícil porque el cómic no es nada conocido fuera de nuestras fronteras entonces es un proceso bastante más complicado pero bueno ahí estamos intentándolo con algunos partners a ver si al final se convencen o luego de coger alguno de los juegos ya se los de rol ya se los de mesa a ver qué porque a pesar de que igual no tienen esta referencia de los juegos perdón de los cómics los juegos per se ya son autoexplicativos es decir no es necesario haberte leído todos los cómics que ha publicado Cells para poder jugar o al juego de rol o a los juegos de mesa los propios juegos ya tienen una explicación del trasfondo lo suficientemente amplia como para jugar ese juego bueno y ya por ir terminando y cerrando David novedades en el rol que nos podéis contar al día de hoy qué cosas que digan mira os vamos a volar la cabeza con esto pues así las dos cosas gordas que tenemos ya un poco anunciadas para el año que viene bueno de una ya hemos hablado un poco del anillo único segunda edición que ya estamos trabajando en la traducción y que esperamos que el libro básico pues puede tenerlo segundo trimestre del año que viene ahí dependerá pues de todas estas cosas maravillosas de transportes y papel que hemos hablado antes pero bueno esperemos que sí y luego seguiremos publicando toda esa línea la verdad es que le tenemos muchas ganas y lo poco que hemos visto además del libro tiene una pinta brutal y por otro lado este viene con retraso precisamente porque este es de lo poquísimo que producimos de rol en China y es Alice ha desaparecido que es un juego que se sale bastante de los juegos de rol tradicionales está ahí un poquito más cerca de los juegos de mesa y que es un juego que es para jugar sesiones únicas one shots no es para jugar campañas donde como dice su nombre Alice ha desaparecido Alice es una compañera de instituto del resto de jugadores en algunos casos es la hermana una amiga la novia depende y el juego va de descubrir que le ha pasado a Alice e intentar encontrarla el juego tiene varias peculiaridades y una de ellas es que tiene como dos partes en la primera pues se crean los personajes un poco en la relación entre ellos y el pueblo donde vivimos le añaden algunos toques y la segunda parte que es digamos la de juego propiamente dicha tiene la peculiaridad de que es un juego en el que no se habla únicamente se envían mensajes de texto porque se supone que los personajes están eso buscando Alice y como son millennials están pues cada uno en un sitio dando vueltas por el pueblo y enviándose mensajes a través de WhatsApp o de cualquier otra aplicación de este estilo con lo cual se juega pues con unas cartas que son las que van dando un poco el avance de lo que está pasando y por otro lado es con los jugadores enviando mensajes de texto como decir se sale mucho de lo habitual no 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 a ver yo había de hablar de este juego ¿vale? había oído seguramente lo que pasa es que mi cerebro lo procesa y dice bueno trate tranquilo Carlos que lo ibas a publicar pero claro es decir no tenía yo ahora mismo la constancia de que entre comillas queda poco para que venga Alice desaparecido que es un juego que más está como premiadísimo en el mundo por el mundo del rol y tal es decir no sé si ha tenido el premio uno de los mejores juegos de rol del año incluso el Emmy que viene a ser los Oscars del rol creo que es como producto del año o como mejor juego del año ahora no recuerdo porque estaba nominado así en varios pero sí sí lo cierto es que el juego está en un barco de nombre extranjero que está viniendo desde China a un ritmo que creo que iríamos más rápido trayéndolo a pie pero bueno y en algún momento uno de nuestros planes originales era que estuviera para navidades pero parece que ya va a ser imposible así que bueno yo espero que en el primer trimestre de 2022 lo podamos tener y la gente lo pueda probar es bueno como he dicho es un juego muy especial ya no solo por ser diferente por ejemplo no tiene director de juego es un juego para cinco jugadores y los cinco juegan aunque se recomienda que uno se haya mirado un poquito de reglamento para que guíe a los demás pero no hay que preparar la partida eso tiene un límite de tiempo porque el límite de juego son 90 minutos y también porque es un juego bastante especial porque su temática se sale del estándar es decir estamos hablando del mundo real de eso de un pueblecito ahí perdido en el centro de Estados Unidos de una desaparición es un tema como más adulto pero no más adulto por la violencia o por el sexo sino porque el tema puede convertirse en algo más duro y más personal para alguna gente entonces por ejemplo es un juego en el que se recomienda usar herramientas de seguridad para que todo el mundo esté a gusto esto es algo que también se podría hacer en cualquier otro juego pero aquí se recomienda encarecidamente porque bueno pueden tratarse temas que igual a alguien le puedan afectar un poco más depende de los serios que se quieran poner los jugadores y de los derroteros por los que vayan creando la historia eso se sale del resto de juegos pero creo que es una propuesta muy interesante y muy diferente ya te digo para mí esto es un juego de un más un más half que habrá que catarlo y además dado no lo sé todavía porque insisto hay que tenerlo en la mano hay que probarlo y además siendo un juego que se juega por móvil es ahora que estamos en el mundo 2.0 y ya vamos caminando al 3.0 que ya hasta las partidas son online y hay canales de Discord y tal yo es que Vanessa no sé si te pasa a ti yo he jugado un par de partidas online pero me cuesta mucho más me cuesta muchísimo más que jugar durante el confinamiento pasamos todas las partidas que teníamos en físico online y como estábamos todos en casa con los amigos quedábamos mucho y la verdad es que no me gustan igual entiendo que hay gente a la que le llenen pero a mí me distrae mucho el tener que estar pendiente del ordenador tener que estar además al estar en casa a mí es muy fácil distraerme cosa que cuando en cambio quedamos en persona me puedo centrar mucho más en la partida pero bueno son una buena metadona si no se puede jugar en vida insisto que yo no critico el juego el juego el juego online hay gente que le gusta es decir esto es como si te gusta el fútbol o no te gusta el fútbol pues bueno pero Alice además su premisa de que sea un juego en el que ya hay que jugarlo por Whatsapp Telegram grupos de Discord o lo como quieras me parece un juego que para jornadas eventos o tal muy 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 bien llevable muy bien insisto es uno de los juegos que sí quiero ver y sí quiero ver el planteamiento y el setting porque me parece una bomba pues me acabas de dejar me acabas de volar la cabeza como dije antes muy bien con Alice me has dejado la cabeza me has volado la cabeza bueno Vanessa muchas gracias por estar aquí casi dos horas fíjate espero que sigamos hablando que nos veamos en algunas jornadas tú creo que esta semana te vas a dedicar a las DAO bueno esta semana la semana en la que grabamos esto te vas a dedicar 100% a las DAO es una es una cuenta pendiente que tenemos pero siempre hay un virus una excusa para la que no para la que no podamos ir y espero yo que el año que viene podamos vernos en las DAO y si no pues en algún otro momento en algún otro evento o un día que me parece que vuelva a Barcelona si ahora es que parece que podremos un placer muchas gracias y aquí estamos sí pues todo y nos vemos otra vez suscribíos darnos follow hacernos retweet porque me han dicho que lo diga muchas veces porque si no parece que no nos sigues y esto tiene que seguir así tiene que seguir funcionando así que ya sabéis darle like recomendarnos seguidnos en twitter seguidnos en facebook y seguid también a Debir que son buena gente hasta luego hasta luego de irnos a ver